¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, amigos! ¡Uy, la encontraste! ¡Me encantó! ¡Bienvenidos, amigos! 11 y 2 de la mañana. ¿Es feriado o es día no laborable? Pueden ir llegando. Pueden ir viniendo, ¿eh? Sí, sí. Cada uno su tiempo, pero no podemos llegar tarde tampoco. Bienvenido. ¿Qué sé que no venías? Bienvenida. También pensó que no venía. Él también pensó que no venía. Buenos días, gente bella. ¿Es feriado o es día no laborable? ¿Es no laborable? ¿Y si es no laborable, qué hacemos acá? Bueno, somos un medio de comunicación. ¿Qué hacemos, Mami? Hoy nos pagan el doble, ¿vale? Ah, no. Hoy no. ¿No? Hoy no es necesario. ¿Y salí de acá, pelotudo? ¿Qué me decís? ¿Estás muy bien? Ahí está. ¿Qué pusieron así ya acá al lado? ¿Viste? Porque viene el pity ahora. ¿Cómo la puta madre? No, no. Puta madre me había olvidado. ¿Cómo puta madre me había olvidado? Pero el pupo no te está ponchando de que arrancó el programa. No, no, ya sé. Por loco, por la silla. Bueno, pero tampoco le podés negar un plano porque entra en una silla 30 centímetros de costado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo cambié los pasillos del uso y todos me dicen, el pulpo no está nada a ser echado. Así que callate la boca. Yo estoy con pocas pulgas, ¿eh? Si me buscan... ¿Querés contar lo que pasó? Porque la gente no sé si sabe. Si me buscan, no me encuentren, ibas a decir. ¿Qué? ¿Qué? Fue muy lindo los cinco. Ah. Gracias. Gracias. Gracias a mí. Te agradezco. ¿Querés contar que vos no ibas a venir hoy? Yo no iba a venir. Yo tendría que estar ahora llegando a España y cogiendo. Pero me quedé fuera del vuelo. ¿Y sabés quién va a tomar cartas sobre el asunto? ¿Quién? ¿Y se va a burlar de esa situación? ¿Quién? Yo. Afuera. ¿Pero por qué? ¿Qué está diciendo? No sé qué dice Sheboy. Yo dije que me quedé afuera, pero por qué. Está toda fumada. No. ¿O no puede viajar? Me mata a Santi haciendo seguir que está fumado. No me sale. Menos noción. Chicos, lo que es un porno. ¿Me puedo contar algo muy triste mío? Sí. Yo una vez, o sea, yo dejé de fumar. ¿Todo tu infancia? ¿Cómo? Cuando yo estaba en preescolar. Va a ser un programa difícil. Va a ser un programa difícil. Pero esto es verdad, hablando del faz y todas estas cosas. Yo una vez, a mí me pegó muy mal el porro, literal, que pensé que se me estaba enrollando la lengua para atrás y estuve una hora así. Tipo epilepsia. Agarrándotela. Agarrándotela la lengua, pues dije, se me va. Y me ahogo con la lengua. ¿No vieron la película? Pará, pará, no terminé. Ah, pensé que ya se me voy. No, entonces, claro, yo después dije, me dio mucho miedo volver a fumar, pero también no quería dejar de fumar socialmente. Porque siempre mis amigos fumaban, tipo, che, vamos a fumar un porro, si iban todos a fumar un porro, entonces yo iba y ¿qué hacía? Fumaba y no tragaba el humo. Ah. Y te hacías el loquito. Simulabas que fumabas. Sí. Estuve fingiendo fumar mucho tiempo. O sea, le gastabas porro a tus amigos y no lo aprovechabas. Sí. Una vuelta en una de mis, contáles esas primeras vacaciones que hicimos con mis amigos de colegio, que nos fuimos a Mar de Ajó, pero íbamos a San Bernardo a bailar. Sí. Que alquilamos un duplex para siete y éramos doce. Que la cobra, mi amigo, compró, fuimos con dos paquetes de 20 kilos de fideo y toda esa movida. Y atún. Ninguno fumaba Faso en ese momento. Ninguno. Teníamos 18 y no. Pero había uno que se hacía el rockero que fumaba. Porque tenía una bandita y se hacía el que fumaba. Y le cortamos un cigarrillo a la parte del filtro, lo hicimos tipo Faso e hicimos de cuenta que estábamos todos fumando. Y todos actuábamos que nos estaba pegando. Pero nadie fumaba. O sea, era todo sobreactuado. Lo nuestro porque nadie, ¿viste? Uy, bro. Claro. Teníamos 18 años, ¿viste? No hacés eso. Pero este era el único que no sabía. No, no, no. Empezó a escribir canciones. Dijo que se le había abierto el coso. Escribió la canción de que había un pitufo en la heladera. Y si no, estaba jugando sobre un paraguas horrible. No, no. Sí, obvio. Pero aparte era un cigarrillo. Era un mal oro, chicos. Nosotros le hicimos una amiga con cerveza sin alcohol una vez. Y también estaba tipo... Estaba loquita, estaba toda loquita. Pero para mí vale un poco que te la... Sí, te la querés. Y te la ha mortado. Una pista de 15 de mi colegio. Estaban dando como champagne en un momento. Y todas las pibas se hacían que estaban borrachas. 15 años, ¿no? Y el otro día el chabón, o sea, la familia de 15, dijo... No, no, era tipo fresita sin alcohol. Y todas las pibas estaban tipo... Sí, sí, es válvula. Me arrepigó, me empezaron a chapar, me empezaron a chapar. Bueno. Yo tipo, ¿qué? ¿Qué hacen? ¿A vos? No. El Virgo del Grupo es el Pulpo. ¿Vos te acordás el día que fuimos...? Me gusta el titular. Es que sí. El Virgo del Pulpo... Igual sí, Pulpo. El Virgo del Pulpo es el Virgo. Es el grupo. El Virgo del Pulpo es el grupo. ¿Por qué? El día que fuimos a ver un peliculón a tranca, ¿se acuerdan? Él fumó. Sí. Y se hacía... Ah, ¿hacía así? Ah, que el Pulpo nunca accede a eso. Estaba como tú, Babi. Sí, sí, te paraba. Se frotaba con vos, ¿te acordás? Sí. Ah, mirá. Me acuerdo que en un momento... Me acuerdo que en un momento... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, la chota al Pulpo. No, bueno. La noche mucho eso, amiga. La primera vez que fumé porro fue con las primeras vacaciones... Fue en las primeras vacaciones con mis amigas. A los 18 años estábamos en San Bernardo. Y en ese momento yo me había separado de una pareja que cuando era la madrugada, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, me mandaba poemas de Mario Benedetti. Y un día... Memes. Yo estaba como... Yo había probado ese día el porro y no sé, me había pegado bien, que en ese momento ni me pegaba, ni estaba bueno, ni lo que fuere. Pero sin embargo agarré y le dije, che, ¿sabés que probé esto? Y está re bueno. Y cada tanto digo, tal vez, te hace bien, podés probar. Le reenvió el mensaje a mi vieja. La misma mañana que yo había fumado mi primer facito a mi mamá y se estaba enterando y quería que me volviera de San Bernardo para Buenos Aires. Y ahí mi vieja me mandó un poema a Mario Benedetti. ¿Hoy? Lo bueno es que hoy es un programa por ahí donde nos está mirando gente que habitualmente no nos mira, en familia, en su casa, y estamos abriendo así, ¿no? Qué lindo, qué familiar todo. 11 54 74 066 8 y hashtag nadie dice nada. ¿En qué andás hoy? Estás laburando, estás en tu casa, con quién nos estás mirando. ¿Cuáles son los planes de fin de semana largo también, no? ¿Qué haces? ¡Venga, copa! Pero ¿en qué andás hoy un jueves que es un día no laborable en el que no sé...? ¿Qué te pasa, momi? ¿Qué pasa, momi? ¿Eh? Fumada. ¿No estás fumada? Ay, no, momi. Para saber a ver en qué anda la gente hoy, que es un jueves 28 de marzo. ¿Qué porcentaje? Y a Mate, Mateo, ¿en qué anda la banda? ¿En qué anda la banda? Tal cual, tal cual. Che, pero ayer hicieron un programa ellos dos. ¿Sabés que lo vi? Me quedé enganchado. Yo también. ¿Marto y Mateo? Sí. Todo de ex. Fue polémico. Fue raro. ¿Y por qué no estuvieron más no y domi? Fue raro. Porque hubo un error y se tomó en vacaciones. No hablemos del tema. Lo vi a Angarola muy cizañero, ¿eh? Es que bueno, bueno, tenía que meter. Tenía que meter. Pero Mateo, estuviste llorando mucho, ¿no? No, no. Pero Mateo, está llorando hace mucho que está llorando. ¿Cuánto lloró Mateo, no? Sí. Chicos, son unos morbosos que se quedaron enganchados. Se los ven muy bien a los dos ahora, ¿eh? Se los ven muy bien a los dos. No, no, yo los vi como lortos. No, no, no. Se los veo tipo full acting. ¿Sí? Están rotos por dentro. Bueno. Che, bien, tengo parking. El mismo que tenemos. Está bien, Mami. ¿Estás cerrando canjes ahora en vivo? No tiene. Por la culpa de Mami que está cerrando ahora el canje, todos los teléfonos. No, yo no te lo doy porque tengo ahora un juego para todos. Te lo dije. ¿Esos antiguos son tuyos? Sí, ¿por qué? No, son de mi tía Beatriz. Dejate de joder. Te quedan raros. No te quedan tan bien, ¿eh? Hay muchos otros que quedan mucho mejor. Sí, y el alisado que tenía ayer, hoy ya perdió fuerza. No, pero está bien. Es para... Mirá lo que sos, vos sos Mufasa. Mirá lo que sos. No, 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 no. Es Moana, boludo. Mirá lo que es el pelo. Linda. Está linda, Moms. Está hermosa. Amigos, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? Fleco, sí. No, estás hermosa. Yo te diría que no. Arré que igual ya te lo hiciste. No, y estás más oscuro el pelo. Sí, me lo juro. Y el fleco te hace más dualipa. Sí, amiga. Te dualipiza. ¿Sabes a qué me hace acordar? Ah, eso. No, cuando te hiciste la odalisca en los martinos. Ah, es el mismo peñado. Me agredió un flequillo postizo. Claro, claro. Ahí nació. Ah, ahí no era... Sí, justamente eso. No. Hablando de pelos, vi este TikTok que quiero probarlo. Che, hoy flora ese huevo de Pascua en vivo, ¿eh? Guau. Yo lo estoy vendiendo mientras que buscás, boludo. Está bien, dale, negro. Pero, boludo. Pero mientras que vos estás buscando el TikTok, yo tengo que hablar. ¿Qué querés? ¿Que nos callemos todos mientras vos mirás? Digo algo de la germu, la germu. Hoy flora ese huevo. Estoy vendiendo el programa, ganso. Todo el tiempo. Que el flequillo que me... Estoy vendiendo el programa, ganso. Iba a decir que viene Spiti también. Pero anda, bobo. Sos un pollera de miedo, boludo. No, y no tendrías que estar acá, pelotudo. Te hago una propuesta. Pero mientras que buscás en TikTok, yo estoy vendiendo lo que va a pasar. Clase de conducción 1, boludo. Tengo que decir todo. No me interrumpas a mí. Flor va a ser huevo. El Piti va a explicar una canción y muchas cosas más que se dice siempre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ver eso? No contábamos con tu presencia hoy, así que te podés callar. Deberías... Pero ese es un Lillera, cállate la boca. Bueno, voy a mostrar este TikTok. ¿Ese es un Lillera, cállate la boca? Esta mujer se hizo este filtro. Voy, va. Vamos un poquito acá. Bueno. ¿Ves por qué tengo que estirar? ¿Ves por qué tengo que estirar? Tenés razón. Llegó la poli, llegó la poli, llegó la poli. Uy, cagamos, boludo. Uy, 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 llegó la poli. ¿Quién llegó, mami? Uy, uy, uy. Hoy llegó. 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 No lo bardé, no bardé. ¿Quién llegó? Le está buscando un parecido, mami. Sí, le está buscando un parecido. Ojo que tiene algo también de batión y en morocho, ¿eh? ¿Batión y en morocho? No, no, no. Igual batión y muy fachero. ¿Lo tenemos eso? Sí. Sí. Ya lo tiene. Bueno, vi este TikTok. Sí. ¿Qué es esto? ¿Bien con tu tipo de rostro? ¿No sabes qué corte te queda bien con tu tipo de rostro? Usa este filtro para saber la forma de tu rostro. Pero quiero usar este filtro con ustedes. Sí. Que te dice qué, qué pelo. Che, bien. Ah, bien, pancha. Me gusta. Entonces voy a... ¿Te pono siempre lo de ti o no? Voy a ir al filtro y ahora duplícame pulpi. Vamos a hacerlo con mami primero. Ah, me gusta, me gusta. No, para, lo estás haciendo conmigo. A ver, vos. Para, para, no. Sí, 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 está bien. Uy, 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 uy. Uy. A ver. Eh, bien. Che, no está mal ese pelo, eh. No está mal. A ver, voy a estar con mami. Es muy bueno. A ver, mami. Espera. Mami, mirame. A ver. A ver. Uy. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. A ver. Mirá. Selena Gómez. Seguí, seguí, seguí pasando, que lo anico, a ver. Es verdad. Tengo la nariz retorcida, loco. Está linda igual, eh. Porque por dejar de pelotudo no es necesario. No, 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 me garcaron a mí, boludo. Sí, no, 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 me garcaron a mí, boludo. Sí, no, 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 me garcaron a mí, boludo. Me garcaron a mí, boludo. Es la bonita. Me garcaron. No queda mal. Flor, te tenés acá el pelo de la frente. No, no, le voy a... Ah, me garcaron, boludo. A mí, tampoco. No, me fue a tres flecos. Ay, Dios. A ver. Qué linda, mis rasgos finos. A ver. Hermosa. Le está costando. Volver a intentar. El que tiene pelo en la frente. El fresco. El fresco. Ah. 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 Uy, no, no. No. Danlo todo a mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no tiene alma. Esta mujer no tiene alma. No, no, pará. Es como Art Simpson. Es porque me cambió el look ayer. Es de su look definitivo, tal vez. Claro. A ver. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. A ver. Se traba. Se traba. No. No. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Por Flori. No, no, pará. Pará. No, pará. La carita de Flori. No. No. ¿Pero qué le pasó? No. Cerrá tiktok y vuelvelo a abrir. A ver. Cerrá y abrí. A ver vení, Flor. Ya se vienen los huevos de pascua, eh. Ya viene el piti de las pastillas. Mucho contenido hoy, eh. Quédense ahí, loquitos. Ah, y hay poema también, dice Mami. No, bueno. Pero, la puta que los parió, boludo. Listo, listo, ya está, no pasó nada. ¿Qué es lo que pasó, Tati? No, dicen que lo pruebes con selfie. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver. Uh, guardá. A ver. Rasgos muy finos. Listo, ya está, ya está, ya está. No era ni tan divertido, te la estábamos regando para... No, no, no le digas eso, que no podía estar. Tampoco era una propuesta que cambiaba. No, pero no le digan así, boludo. Tampoco fue el mejor. Che, hashtag nadie dice nada. Ponemos un temita para arrancar. Sí, ¿cuál? Che, ¿saben qué me estoy dando cuenta? ¿Qué? Que soy una persona rutinaria. No, mentira. O sea, no sé si rutinaria, pero hay cierta estructura que me hace daño. Digo, es más tarde y uno se supone que duerme más. En realidad no, porque me levanté a la misma hora, pero no es nuestro horario, ¿entendés? ¿Y qué? ¿No te sentís cómoda? Es real, me siento distinta. Bueno, pero es un día distinto igual. Sí. ¿No lo sienten ustedes? ¿Les parece lo mismo que siempre? Yo lo siento feriado. Yo también lo siento feriado. Sí, pero la calle está más vacía. Allá me va mi tarde. Este... ¿Qué hiciste ayer vos? ¿Por qué fuiste a la polenta? Hubo polenta electrónica en Niceto. ¿Y te fuiste ahí? Fui ahí, fui ahí. ¿Onda saliste? Sí, sí, fuimos a cenar con Valen primero. Un lugar muy rico. Mano a mano. Chapamos nunca, como nunca chapé en mi vida, eh. Valen. ¡Uf! No, no, las cosas que me hizo con la lengua esa mujer... ¿En serio? ¡Uf! No, no, no. ¿Es buena con la abuela? ¡Uf! No, 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 no. Mirá. No, no, Juanpa, boludo. Sos un crack, bro. Perfecto. Un crack. ¿Puedo elegir el tema que vamos a poner o ya lo vas a elegir vos? Sí, pónelo. Quiero poner niño gordo flaco. ¿Les gusta? A ver, dale, pónelo. Welcome Catriel. Y mientras tanto, mandale el Apple TV que tengo ahí, Twitter. Hashtag Nadie Dice Nada. Mirá, esperando la clase de flor. ¡Epa! La gente se compró las cosas, eh. La gente se compró. ¡Oy, Temón! Buen día, amigos. Bienvenidos. Es feriado, 11-16. Aquí estamos, acompañándote. Por ahí es la primera vez que nos ves en vivo. ¡Urreda para el amparaje! Por ahí estás mirando el programa por primera vez. Por ahí se lo mostraste a algún familiar con quien estás en tu casa. ¿No estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? 11-54-74-06-68. Hashtag Nadie Dice Nada. También. ¿En qué andás en este jueves no laborable? Es por ahí, es por ahí. ¡Buen día! ¡Arriba ese jueves! ¡Vamos, carajo, cara de chota! ¡Dale, que salió el sol! ¡Dale, que está lindo! ¡Un, dos, tres! ¡El mundo gira! ¡Este es un discazo! ¡Discazo! ¡Y! ¡Dame el Twitter! ¡Ando en esta, desayunando con ustedes, loquito! ¡Qué hermoso día! ¡Mirá el termo! ¡Soy artista! ¡Soy artista! ¡Soy artista! No, ¿te acordás ese día? ¿Qué es eso? No, no me acuerdo. Boludo, dijiste que querías vender tu pis, ¿puede ser? ¡Sí! ¡Ah! La quería subastar, como Santi Maratea. Y no me dejaste. No, me censuraste. Sí. Yo quería que lo subastemos de verdad y ganemos plata de verdad. De verdad. Me dijiste que no era moralmente correcto y a mí la moral me chupa un huevo. En estas, en San Luis Villa, Mercedes, Santa Fe, Ceres, 623 kilómetros, deseenme suerte. Suerte, amiga. Olis, Nico, en algún momento hacen tribuna, quiero ir. Por ahí armamos tribuna en algún momento. Walter Grosso está siempre, loco. Feriado, feriado. No me pareció el rata. Sí, es verdad. En Chile, feriado. El feriado es mañana, así que estoy trabajando, chicos. ¿Para cuándo yo en Chile? Nos encantaría. Chile. 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 El filtro solamente se tenían que quedar quietos hasta que cargue. Estás hermosa, Flor. Ah. Hoy la vieja está gaga, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? No hizo nada. Esa reacción es cuando el día del tatuaje. Chicos, miren, ya está haciendo huevos. Huevos huevos. Wow. Tal vez deba venir mi coroná a enseñarnos. Los veo todos los días esperando la clase. Ah, ¿es una clase lo que vas a dar? Es una clase. Chicos, hoy cumplo mi sueño de tener… Yo toda la vida quise tener un programa inutilísimo, estar enseñando. Yo cuando en mi casa me hacía la chocolatada iba dando las instrucciones como si estuviese en un programa. Hoy se me cumple. ¿Se podría llamar Floritísima? Floritísima me gusta. Empecemos con la producción. Floritísima bricolage. Ya empezó. Ya está. Perfecto. Ya está. Entonces, en instantes, ¿qué es lo que tiene que tener la gente preparado? Tienen que tener los moldes, el chocolate negro, lo que quieras para decorar, puede ser chocolate blanco, lo que vos quieras, alcohol, algo para pasar ese alcohol, un algodoncito y estamos. Lo que le quieras poner adentro al huevo. Ya se viene. Lo que sea. Ya se viene. Ahora lo vamos a hacer. Feriadito en el local, dice. Se labura hasta las 12 hoy. Ah, y un pincelito para pasar el chocolate por el monte. Buen día, chicos, viéndolo desde Brasil, que Dios aflora con ese fleco, disfrutando el programa en vivo, escuchando en la playa, nos venimos unos días a Uruguay. ¡Qué lindo! ¡Uruguay! Che, quiero que volvamos a Uruguay. ¿Cuándo, Nico? Pronto. ¿Pronto? Hoy día tranqui en Italia, mirándolos desde el sillón. Los amo. El papino, un bacho. Che, aprovecho para decir que el miércoles 12 de abril y 14 y 19 de abril voy a estar en Metropolitán con mi obra de teatro. Bien. Sáquenles entradas. Sí. Súbile, súbile, súbile. Salió medio Robertito. Como cuando se dice personal. Buen día, amigos. Mudanza. Orios, primer día desempleada y nadie dice nada. Bueno, ya va a llegar algo. Vamos, Peque. Primer día viéndolos en vivo, sin feriado, desde Ecuador. Un beso. ¿Cuándo vamos a ir a Ecuador, Nico? ¿Podemos ir a Ecuador? Deberíamos. Igual pará. Cortá la música un segundo. Sí, Perú también viene mucho Perú, eh. ¿Vieron? Sí. Cortá la música un segundo. Nunca fui. Voy a decir algo. Creo que nosotros volvemos al aire el miércoles. ¿Cómo? Con día normal. Ah, sí. Avisanos si tenemos madías, eh. No, no, no. No tenemos madías y vos ojo con lo que vas a hacer. El miércoles tenés que estar acá. El miércoles volvemos al aire. Mire, el miércoles puede que haya un anuncio grosísimo de Nadie Dice Nada. Yo pensé que era hoy. No, 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 no. ¿Cómo lo vamos a hacer si vos no ibas a venir hoy? Ay, Nicky. Ay, de haber sabido por tu culpa, estúpido. Es de las cosas que tenés que agarrar vos también. Eh, atención al programa de Nadie Dice Nada del miércoles. Pero para, es un anuncio medio pelo, tranqui, importante. Me animaría a decir... ¿Qué es el que no sabés? Bueno, pero vamos a potenciar la... Me animaría... No, para, es increíble. Sí, me animaría a decir que es de los anuncios más grosos que hicimos. Es arborado. Bueno, no sé. No sé si... Bueno, sí. Hay una parte que es lo más grosso que vamos a hacer. A la mierda si no es grosso. Bueno, es grosso. ¿Puedo decir algo? Cuando era más chica vi a otras personas hacer esto que de alguna manera vamos a comunicar. Perdón, pará, pará, pará. ¿Qué? El cunabuelo está comentando en el chat de Twitch. Mentira. Dale con el anuncio. Tiralo corta, pa. El cunabuelo. Mentira. Llámalo al aire ya. Es el cun el que está... ¿Está el cunabuelo? Es el cun. Y aparte me apura con el anuncio el cunabuelo. Me dice dale, tirá el anuncio, pa. Un poco como que me pongo nerviosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es el cun. Aguante cruz, aguante cruz, por. ¿Es el cun? ¿De quién, de quién? De cunabuelo, pa. Dale, dale, el cun. Pero pará, la parte peor es que el cun me apura tirá el anuncio. El cun se la pasa a Nico, Nico, se la pasa al cun. El cun quiere que digas de ser anuncio. El anuncio se viene con el cun. Se va a ir, mami, se va a ir. No, cun, quedate, quedate. Se va a ir. Perdón, ¿es el cun que está acá en este momento? Estoy buscando el usuario, lo perdí. No, sí, sí. ¿Qué pasó? Porque la gente ahora lo está saludando. Es el cun fanática del cun. Sí, pero no vayamos, si el chabón nos está mirando. Tomamos mate en la casa. No lo podemos llamar. Si está mirando, dejémoslo. Soy amiga de Antonella, cun. A ver, ahí voy a escribir. Sí, soy yo. ¿Quién va a ser? Es el cun abuelo, nos está mirando. ¡Bueno, bueno! Che, cuncito. Compate salir en vivo, cun. ¿Tenés huevo? Dejémoslo tranquilo. Puto, si tenés huevo, llamanos. Cabón, puto. Cabón, dale, llamá, cun, si tenés huevo. ¿Qué le dicen? Chuy, ya vamos a tener el pertenejo. Pero escuchamos, escuchamos una cosa. Sí, es verdad. Puto, ¿qué te haces? No, no, no lo guardemos. No, no. ¿Qué está? Escribiendo somos todos guapos, eh. Debajo a un teclado, somos todos guapos, cun. Chicos, estoy más que segura de que el cun abuelo se compró el molde y los chocolates para hacer huevo de pajo conmigo desde el otro lado. Seguro, seguro. Gracias, cun. No hay dudas, no hay dudas. ¿Sabés qué? Poné el tema de los leales. No te fallaré. ¿De quién, de quién? Un abuelo, papá. Boludo, qué groso. ¿No sabés que el cun nos miraba? Mirá. Sí, el cun. Ahí volvió a escribir. Pará. ¿Qué? Mano a mano, si querés, salchicha. ¡Oh! Ahí tenés. Pará, y está mal del brazo. O sea, con una mano te pelea. Te como entre los panes, cun. Vení, dale, dale, si tenés huevo, boludo. Te pelea con una mano, te digo. ¿Sabés cómo me lo como entre los patis? Al cun abuelo. Che, va a ser papá el cun. Le mandamos un beso. Ah, felicitaciones. Al cun no lo cruzamos en los Martín Fierro triqui triqui. Es verdad, es verdad. Yo no lo vi. ¿Por qué no me saludó? No, no, no. Lo estaba en el mismo evento, pero no lo cruzamos. Nunca me avisaron, boludo. Pará, me ganó el Martín Fierro a mí, el cun. Claro, ganó, ganó. Me lo ganó a mí. Ah, decinos todo lo que nos dijiste cuando terminó el Martín Fierro. Me ganó hasta el Martín Fierro. Ahora se lo ponía en la barriga. Me echó otra vez antes y daba la vuelta. Es verdad. Eh, Visión Digital me ganó. Que es verdad que la tuvo, porque él arrancó en Twitch. No, pero no. Más allá del Twitch armó una mega empresa de eSports acá. Increíble el edificio, todo. Sí. Y subile. Sí, creo, 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 creo. Llevo el fútbol en la sangre. Es parte de mi alma. La hinchada evitamos cuna vuelo. Fuerza que el mundo quiere ver. Perdón, perdón, perdón. Mirá lo que el cuna apareció para decir, dale, tirá el anuncio ahora. El anuncio tiene que ver con la carrera del cuna vuelo. El que entiende, entiende. ¿Hacíamos un estadio independiente? No. Bueno, paren, lo que estaba diciendo es que cuando yo era más chica vi a personas cercanas mías hacer, no quiero, no quiero spoilear, pero algo de lo que vamos a hacer. Estaba dando mucha data para mí la gente ya lo sabe. Y me parecía completamente imposible. Le decía, ¿qué? Y sin embargo, vamos a estar ahí. Vamos a estar haciendo esto. O sea, me parece una locura. No lo puedo creer. Sí. El Kun. ¿Es independiente? Sí, obvio. Yo soy de Racing, papá. Bueno, está bien. ¿Qué querés que hagamos? Aguante la academia, loco. ¿Y qué querés que hagamos? No, no, no. ¿Qué hice? ¿Cómo se llama al arquero independiente? Sí, la vieja. ¿El arquero independiente? Rocamoli. Montragón. No, no, de Racing. De Racing. Campañolo, es decir. Campañolo. Sí, Campañolo. Larguarticochea. Larguarticochea. Qué hija de puto. Bueno, gracias Kun. Nos sorprendió, eh. Gracias Kun. Sí. Perdón, ¿y está el Piti ya? ¿Lo vi entrando? Está el Piti. ¿Qué se siente? Ya está. Piti, vení. Vení. ¿Cómo estás? Vení. 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 Está Shinobi de mal. Sí, bueno. Sí, sí. Ahí. Ese es tu lugar, Piti. Bienvenido. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. No, Piti, sos... Ya te lo habrá dicho Nico, pero la cantidad de gente que nos ha comentado por el Sensei y mis amigos también. Todos, Che, la historia del Sensei. Mi vieja, o sea, no entendés, fanática. Me dicen, lo que es el Piti. Me voló la cabeza. Pero no la tenía tu vieja pastillera. Por eso no. Vamos todavía. No, y aparte es un hermoso debate también dentro de los modos que siempre tienen los comentarios y la gente, pero se armó un lindo debate también que quería traer a colación, porque es verdad, dentro de toda la gama de comentarios que hubo, hubo uno muy lindo, muy atinado también, de un gran productor argentino de heavy nacional, que es Alejandro Taranto. Sí. ¡Uh! Sí. ¿Qué dijo? Es el padre de Nico Taranto, baterista de Infierno 18. Fuerte, fuertísimo. ¿Cómo sabe de música, este hijo de puta? Sí, no, no. Bueno, bueno. Por eso me siento al lado. Perdón, ¿es tu tío? Para que me complemente. Me estás con mi tío. Ah. Pero es el hermano de, bueno, bla. Ok. No, no, no. Un genio que puso algo muy, muy genial. Puso, che, estás de modé ya hablar del faso. Estás de modé. Claro. Es como decir, no sabes los malboros que me fumo todos los días. Claro. Y es verdad. Algo de eso también un poco hay. El otro día también lo decíamos, ¿no? En algún momento decía que el que gambeteaba la ley era un genio. Ahora ya no. Claro. También trajimos el tema por esas situaciones. Perdón, ¿y por eso no es un poco que ya no lo cantan tanto también? Yo creo que va por ahí. Una razón un poco era esa y otra razón, un poquito más abajo, Gustavo dice, también me consta, tengo autoridad, que la tiene por supuesto, para hablar de que para algunos es un viaje un poquito delicado. Obvio. También hay personas que, bueno, genealógicamente, a veces, no me gusta decir genéticamente, me gusta hablar del árbol genealógico a mí. Pero genealógicamente vienen con pie de plomo, tal vez, y le pasan de cero a cien en un minuto y medio. Y hay gente por ahí, genealógicamente, con más templanza. Sí. O también se desarrolla ese pie de plomo día a día. ¿A qué te refieres con pie de plomo? A que hay alguna gente, tal vez, empezando por siempre el alcohol, eso que te desinhibe para hablarle a la chica que te gusta al principio y después terminás desarrollando un pie de plomo que termina por ahí destrozando un poco la voluntad. Y ahí me consta, a mí también tuve muchas personas, amigas, que entraron a boxes porque se les jugaba. Obvio, obvio. No sé si llegamos a poner ahí abajo, llamá al 144, no sé. Sí, 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 está muy bien. Es un dato también del gran Alejandro Talanto que tiene, si bien también el consumo de alcohol y de faso también tiene su cotidianeidad y hay mucha gente que brinda a fin de año y se siente bárbaro y algunos para relajar los músculos lo hacemos. Bueno, ayer no sé si el otro día pudimos hablar de eso. Está muy bien. Y está muy bien. Está muy bien. Se armó un debate muy lindo, estuvo muy bueno todo lo que sucedió. Che Pity, ¿sabés qué? Tengo una cosa. ¿Tienes una voz que, te juro, yo podría, me gustaría como... ¿Me querés dar un beso? ¡Opa! 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 No, pero me relaja, es como que me escucharía un... Un ASMR. Y cuando cuenta la historia del tema de hoy es re interesante y re profunda. Está buenísimo. Sí, me vine medio parlanchín porque es largo también. No, no, pero está bien, está bien. No sé si tenés la letra ahí también. No, no, la vamos a escuchar todo. Es una locura linda. Pero Pity, vas a presenciar algo histórico ahora. Empezaron ya a caer algunos mensajes también increíbles que... O sea, llenó la casilla de mensajes. Es una belleza. Sí, sí. Hoy Flor va a hacer huevo de Pascua en vivo. Perdón, eso es lo histórico que vos le estabas diciendo al Pity que vamos a hacer. Si yo mientras está el Pity... Perdón, Pity, una parte te escuché y otra parte pensé, Dios mío, yo voy a hacer el huevo de Pascua delante del Pity, y el Pity va a estar acá en la mesa. Pero Pity, come huevo de Pascua también. El otro día comí un huevo de Pascua en el asado. Claramente. ¿Cómo comí? Pity, ¿sabés de cocinar? No, lo mínimo indefensable. No, no, no. ¿Sabés hacer huevos? No. Hoy aprendes, Pity. Che, Pity, te quiero decir algo. El huevo está hecho. El Pascua. Sí, sí. ¿Vos no te sientas obligado cada vez que vas con ellos a tocar la guitarra y cantar y hacerles un show? Porque parece que como que te contratan. No, no, no. Vos podés hacer tranquilo. No pasó eso. Vos podés comer un asadito y estar chill, en serio te digo. Eso es después de toda una jornada de valga redundancia de consumo, de comer asado. No, no. Lo que comimos el sábado. Se fulmina, se termina con una música. Sí, sí, sí. Pero el rufo, todo. No, la pasamos bárbaro. La pasamos bárbaro. Y quiero decir algo. El Pity nos cantó un par de temas inéditos del nuevo disco. Que no escuchó nadie, ¿eh? Es verdad. Sí, se viene, se viene. Temazos. Tuertos vivos. Así se llama el disco. Un nuevo disco solista, ¿no? De los Irrompibles. De Pity Fernández y los Irrompibles. Hay una canción que me gustó mucho, de las nuevas, que no sé si el nombre ya lo dijiste o se puede conocer, el de la tele. ¿Tenés televisión? Estás desinformado. Se llama así el tema. Guau, boludo. Es real. Palazos. Es como la nueva versión de Viles Medios. Lo que en aquel momento era Viles Medios. Salió en Desafíos. Un palazo para toda la situación mediática de aquella época. Sobredosis de TV. Claro. Sobredosis de TV. Y otro más. Eh... Video Killer Radio Star. No, mentira. No importa, pero estoy pensando en canciones que le dan palo a la tele. Sí, sí, sí. Hay muchas canciones históricas que le dan palo a la tele. Y sí, sí, porque es sabido desde hace tiempo. En algún momento controlaba el pensar popular la imprenta, el que tenía la imprenta y controlaba el pensar popular. Al fin manejar y rezar la televisión. ¿Cómo? ¿Quién es ese tema? ¿Cuál? Gardel va a tocar con ojitos en la plaza del barrio. No me acuerdo. De Callejeros. Sí, Callejeros. Está. Y que dice al fin van a dejar de rezar la televisión. Está muy bien. Sí, está ahí. Tenés televisión, estás desinformado. Es que, aparte, yo me crié con mi vieja tirándome... No hay... Tiene cualquier cosa, ¿eh? Pero tipo, no hay que tomar agua a la mañana porque... Lo escuché en la radio o lo escuché en la tele. Sí, sí, sí. ¿Quién lo dijo, boludo? Sí. Ojo que la nueva lo vi en TikTok. También, es verdad. La nueva lo vi en TikTok, es verdad. También decimos mucho de la tele y hoy en día... No, estoy tomando un suplemento porque en TikTok vi que un médico hablaba... Es verdad, es verdad. Los algoritmos, los famosos. Nosotros también. Nosotros también. No nos hagan caso a nada de lo que decimos. No, nada, nada, nada. Todo eso es comprable, ¿viste? Todo es comprable. Sí, sí, sí. El minuto de tele, la bajada de línea. Y bueno, yo desconozco un poco más en la mente de los algoritmos. Si es algo más orgánico y más natural o si... Pero entiendo que también es comprable, ¿no? Sí, puede ser. Por la misma gente. Y la verdad que sí, obvio. Así que sí. Totalmente. ¿Momi, hay poema hoy? Sí. Ah, cargadísimo el programa de hoy. No, no, es un programa cargadísimo. ¿Hay poema de Momi? Vamos. Que para, la otra vez también Piti presenció el poema. Vengo con suerte. No, y Piti quedó... Sí, porque no es todos los días. Quedó asombrado Piti con el talento, ¿no? Sí, sí. Con la policía. Metió jengibre, angina. Metió una de esas muy difíciles. Sí, obvio. No es fácil. Señoras y señores, atención. Y esto. El momento más esperado en este jueves no laborable, ¿eh? 28 de marzo. La gente en su casa diciendo, tenemos un artista del carajo. Y está el Piti también, que va a recitar una poesía de actualidad. Así es. Con lo que pasa con nosotros. Así es. Un nuevo día. Perdón, la gente de Twitch, no digan pobre Piti. Uy, se quiere morir. No, por favor. No, no, no. Y esto dice así. Un nuevo día. Un nuevo poema. Volvimos al aire. Ya pasó el problema. Si alguien no lo sabe o no está en tema, ayer Luzu te ve, casi se nos quema. Es verdad. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Es la única vez que alguien lee lo posible y le festejan cada... Bueno, bueno, bueno. Es así, es así. Y bueno. Bien, bien, bien. Bien leído, bien leído. Bien leído. Bien leído. Bien leído. Bien leído. Frente al desconcierto del caos y del humo, fue muy diferente lo que hizo cada uno. Sin ser buchona y con sinceridad, mis rimas desnudan toda la verdad. Bueno. A Fler Jazmín todo le chupó un huevo. Y salió corriendo a ver el peluquero. Un cambio de look, un corte de pelo, mientras nosotros nos corría el fuego. Bien. Bravo, bravo, bravo. Sí, sí, sí. Ha practicado eso. En medio del caos se chamuyó un bombero. Y vino con la data Santiago Talledo. Es un simulacro, a mí no me engañan. Se tomó el palo y se rajaba España. Perdón. ¿Santi se chamuyó un bombero en el medio? ¿Qué? Amor. ¿Santi te chamuyaste un bombero? Siempre digo que era el fetiche de él. Mirá, bien. No sabés lo que eran los bomberos que tenían ahí. Había unas mujeres. Sí, sí. No sé. En otra sintonía y en plena evacuación, la cara de Nico era de preocupación. Y sí, boludo. Pensaba angustiado. Se me viene abajo el mundo. Se agarraba la cabeza y decía, me fundo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Muy bien, 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 bien. Tiene casi 40 y se viste como el chavo. No. Él es medio oscuro, ya está chamuscado. No. Quizás por ese medio. Pará, pará, pará. No, no, no. No se hace. No se hace. No se hace. ¿Ribate chamuscado con el chavo? Bueno, bueno, bueno. No, no. Suena parecido. ¿Cómo vengo hasta el momento, Piti? Me voy leyendo perfecto. Gracias, papá. Empecé a vueltas la del chavo. Tiene casi 40 y se viste como el chavo. Él es medio oscuro. Ya está chamuscado. Quizás por ese miedo no se... Uy, bah. Quizás por eso miedo no sentía y jugando a la mancha como un niño corría. A mí me tira mucho la comida. Bueno, bueno, bueno. Está bien. A mí me tira mucho la comida. Si no morfo algo, algo me siento perdida. Nada me quita el hambre, ni siquiera el humo. Así que me escapé y me clavé un desayuno. Bien. Bien. Este poema con rimas ya casi termina. Somos muy copados, como una familia. Pero si hay peligro, con esta humareda nos rajamos todos y sálvense quien pueda. ¡Bien! ¡Bien! No le gustó a Nacho. 5,2. Uy, no le gustó a Nacho. 5,2. 8,8. 8,8. 8,5. Un buen día, 8,5. Chavo con chamuscado. Humareda, ¿con qué dijiste? Humareda, ya te dije. ¿La última? Sálvese quien pueda. Está bien. Sálvese quien pueda. Familia, familia. Tú ahí tambaleó familia con... Me encanta el jurado de la poesía. ¿Por qué son Pampino y Polina? ¿Por qué son? ¿De los cinco poemas que leyó en total? ¿Quién son? ¿Por la Fauci y la Che Guevara? De los cinco poemas, tres era... ¿Este poemas con rimas? ¿Cómo es la última frase? No, pero siempre terminan igual. Ya casi termina. El coach que lo defiende, ¿viste? El jurado y el coach. ¡Ora la devolución del Pintus Orlandes! No me gustó. No me gustó. No me gustó. Él es la cata. Él es la cata, ¿viste? Soy la cata. La cata. ¡Lacatamos todas las poesías! ¡Lacatamos todas las poesías! ¡Lacatamos un montón! ¡Escribimos un montón! Estuvimos con un profesor nuevo, la Castro. Bien. No sabés lo que le costó a ella. Chicos, si este no es el programa más esquizofrénico de la historia de Nadie Dice Nada, no sé cuál será. Porque, señoras y señores, cumple su sueño de tener un programa cual utilísima. Ya está todo preparado en el estudio 2. El Pity está presenciando el programa más raro de la historia de Nadie Dice Nada. Porque después de esto se viene la explicación del tema, que es un tema profundo. Y... Esquizofrenia. Lo dijiste muy bien. Me encanta. Señoras y señores, tenete todo porque vas a tener los huevos de pascua hechos con tus manos. No lo vas a tener que comprar. Y eso te lo enseña Flor Jamín Peña. Bienvenidos a Floritísima. Me espera un... 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 ¿Qué tal? Buenos días. Creo que es otro programa aparte. Volviendo a presentar... Me esperaba otra... Volvé y volvé. ¿Volvé? Ahora, el programa de que te enseñe a hacer un huevo de pascua. Flor Jamín Peña del estudio 2. Bienvenidos a Floritísima. Buen día del otro lado, mamis, papis. ¿Están bien? ¿Por qué no? Hay que ayornarnos. El día de hoy vamos a aprender a hacer los famosos huevos de pascua. Vas a poder ahorrar. Vas a poder llamar a tus neres. Qué lindos que son. Y vas a poder cocinar con ellos estos huevos de pascua divinos. Mira, Santi. Se hace la familiar ahora. Se hace la familiar la que le importa a los nenes. Cómo nos encantan los niños, la familia, cocinar todos juntos. Por eso me lo traje a Santi. Él va a estar conmigo cocinando también. Está cortado, Santi. Es de lo más falsa que hay esta conductora. Sosteneme el mic. Ah, tipo Jope. Bancame un cachito. ¿Quién le hizo el estilismo a la piba? ¿Y qué es esa camisa de los tabaleros? ¿Y el delantal de Calabria? El delantal se lo traje yo, me lo pidió hoy. Es de la nona. Es de la nona. Perdón, este es de mi familia de toda la vida. Ah, es de Calabria tu familia. Por favor. ¿Vas a necesitar unas pepitas de chocolate? Flor en modo paqui. Sí, como tenés aquí. ¿Puede ser que esté medio Marichabali? La voz. El fleco hoy a la mañana es medio medio Marichabali. Puede ser. Me encanta, me encanta. Me encanta el huevo. ¿Necesitas? Me encantan, me encantan los chocolates. Mirá, vas a necesitar. Ah, en pastillas. Puede ser chocolate semiamargo, chocolate con leche, chocolate blanco. Pero esta no era cortona. Ojo a mi, que el chocolate blanco es un poquito más complicado, se te puede quemar. Es un poquito más delicado. Pero no pasa nada. Lo vas a poder hacer. La cachaba. ¿Pero por qué habla así tan falso riendose? Si lo puedo hacer yo, ¿cómo no vas a poder hacerlo vos? Marichabali, chicos. Vení, acompáñame al mic. ¿A dónde? Al microondas. Ah, al microondas. Me gustó excelente. Ah, pensé que al mic, al micrófono. El asistente no lo acompaña con el micrófono. Ah, ya tiene todo armado. Ah. A ver. Ya tiene todo armado. Me gusta que el asistente colabora con un guapo. Me gusta porque son los dos más LGBT de toda esta empresa. Y se están haciendo los... Acá lo tenemos, no es nada difícil. Te voy a explicar cómo vas a hacer. En tu casa vas a agarrar un bowl apto mic. Si no sabes lo que es apto mic. ¿Apto mic? ¿Qué es apto mic? Acercando un poco el mic. En la reputa vida agarraste un huevo de pacoa. Vas a ponerlo así, como te estoy mostrando. Mirá, vamos a hacer el... Yo ya lo tengo derretido, pero lo vas a hacer en tu casa. Vas a poner así, de esta manera. Y vas a empezar a revolver. Vas a ir al mic, al microondas. Vení. Ah, va bien al microondas. ¿Cuánto que va al microondas? Qué raro el mic ahí. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner de a 30 segundos calentar un cachito y lo sacás. Revolvés 30 segundos y lo sacás. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos queme el chocolate. Si no, no lo vas a poder usar, mami. Volvamos. Es bueno el dato, eh. Es bueno el dato. Ah, pero fue hasta ahí solo... Fue hasta el microondas solo a decir que había que batir. Porque mi... Porque mi programa es muy didáctico. Yo me imagino a la señora Mariela en la casa como viendo... No sé qué hacer. Va al microondas, vuelve. Como que dicen conchago. Se me derretió. Se me endureció. Me da solo sólido. Y el marido componiéndolo con el miga al lado. Basta, mira estos pelotudos. Mami, vas a tener tu chocolate derretido. Así. Mirá. Espectacular. ¿No es cierto? Qué tentador, ¿no? Pero pará. No te lo comas. Vamos a hacer un huevo. Uy, bien. Vas a agarrar el molde que compraste. Está muriendo de cringe el turro. Y vas a agarrar un papel o un algodón. Yo esto lo hacía para ahorrarme el huevo que quería regalarle a mis amigas y demás. Y los cocinaba yo. El turro está replanteándose. Hoy, ¿qué voy a poder hacer vos, mami? La mami tiene una voz muy rota para hacer mami. Sí, sí, sí. La mami se la pegó a nadie. La mami se la pegó a la gata varela, ¿no? Vas a ponerle un poquito de alcohol. La mami muy de resaca está. Vas a ponerle un poquito de alcohol al molde, mami. ¿Por qué le están hablando a las mamis? Parque el alcohol. El alcohol sirve para que después el chocolate brille. Brille. Y cuando el chocolate brille, el huevo se va a ver espectacular. ¿Por qué hablas? No es aceite, ¿no? Me encanta, me encanta. Se comía minas hace dos años. No. Así, así. Yo no puedo creer. Le pasas bien el alcohol, no vas a ver lo brillante que va a quedar este huevo. Me imagino las ex chocas de Freud y pensaba que me chupaba la concha también. No. 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 ¿Cómo nos fuimos un toque al pasto en el lucro? Vas a agarrar tu pincel. Si no tenés mami, no te hagas problemas. ¿Por qué le habla la mami, gata? Vas a tratar con una cuchara de ayudarte. Pero si tenés un pincel como yo, porque esta producción es increíble y quiero un aplauso para esta producción. ¡Bravo! 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 Vamos a poner un poquito en el centro, mami. No mucho, porque... Mami. Mami. Acá la gente está Flor, yo no soy mami. ¿Por qué? Flor, tengo 22. Llama a tus nenes, mami. Llama a tus nenes y a tus nenas. ¿Pero por qué llama a los nenes y las nenas? Están jugando a la play y los nenes no quieren. Si es las nenas mejor, si es los nenes bueno, no importa es lo que te toco. Ah, re conservadora. Si estás poniendo como el horto el chocolate. ¿Esto saldrá? Esto está muy raro, eh. Yo... Mami, les voy a contar un secreto. Mami, una vez más y me mato. Te juro. Yo hace años... Ya está, le mandé directamente el pincel porque me hinché los huevos, mami. Me hinché los huevos, mami. Quería ver eso, mirá. Nunca me salió a mí cerrar el huevo, mami. Pero hoy vos y yo lo vamos a lograr. Mirá lo que es Dimashen. Vamos a hacer juntas. ¿Sabés a quién le gustaría esto? El que tuvo la cita con la chica, se comió la caca. Che, si están haciendo esto en sus casas, mándenos una foto. Hashtag nadie dice nada o por audio. A ver si la están siguiendo a Flor. Mami, mandame. Le digo por la coda. Me dieron ganas de un huevo. Sí. Obvio. Vení, ayúdame. Pincelar otro huevo conmigo. Dale, sí. Simplemente ganas, eh. De verdad. Nachito, hasta muere de ganas de hacer huevito. Mantenme sus audios, cuéntenme sus dudas, mami. Lo que vas a hacer, mirá, Santi, cómo me viene a ayudar. A ver. A ver. Sos puto, también podés hacer huevo, madre. Bien inclusivo. Mandale acá. Inclusivo. Mira, pincelátelo con la cuchara. Estoy para verlo al Piti haciendo un huevo. No, no, no. Se le cae la fecha de ferro. Siento que lo estoy haciendo un poco de huevo. Bueno, bueno. Está bien. Porque esto es entre todos, Piti. Estás sintiendo bien. Estoy sintiendo un poco de huevo. Sensaciones. No, no. Es espectacular esto, eh. Pero, ¿por qué están optimistas? Mirá esto, mami. Tenemos la primer capa. Y esta primer capa, finita, la vamos a poner en la heladera para que se enfríe. ¿Vos? Se le hacemos la otra tapa del huevo. Ritolash. Para tirarte. Hacelo porque ahora hay un momento bache. Che. Che, gracias a Cotimanía por todo lo que nos trajeron para hacer los huevos de Pascua, eh. Tienen todo lo que necesitas de cotillón y repostería. Encontralos en sus 14 sucursales. Y también en la tienda online, www.cotimanía.com. Hacé como nosotros y seguirlos en Instagram como arroba cotimaníacotillón. Esa. Mira, Santi. Me gusta este momento de silencio. Santi honestamente le puso bastante de chocolate. Me está queriendo cagar la receta del huevo. ¿Querés que meta otro? No pasa nada. Sí, porque la primer capa es finita, papi. La primer capa es un poco más finita, pero no pasa naranja. Proponelo de la vuelta para que caiga el excedente, Flora. Porque a veces hay huevos que vienen un poco más gruesitos. Pero que le caiga el excedente. No, porque después le vamos a hacer más capas, chicos. Por favor. Esto, Mami, va directo a la heladera. Tres minutitos y nos volvemos a ver. Vos y yo. Tus nenes. Y yo, y tus nenes. Y yo te digo a vos que llegó Kiros Hummus. Sí. Son perfectos para cualquier ocasión. Los tiene Mami Pulpo. Son perfectos para cualquier ocasión. Para dipear, para ponerle onda a tus comidas y los podés comer a cualquier hora. Que hay muchas juntadas, previas con amigos, reuniones con familiares. Ya sabés qué llevar. Hay de muchos sabores, eh. El clásico con aceite de oliva, con pimentón, de porotos negros, arvejas, lentejas y ajo ahumado. Literal para todos los gustos. Además, son apto veganos. Sin tak y kosher. Entrando a arroba. Kiros Hummus. Van a encontrar un montón de recetas fáciles y rápidas para disfrutar este fin de. Nacho se está chapando un Kiros. Disfruta de dipear rico y saludable en cualquier ocasión con Kiros Hummus. ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Estás probando de verdad? Acá estoy abriendo uno. Es riquísimo, eh. Estamos de vuelta con... 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 Mamis, tenemos que esperar unos minutitos. Se enfrían esos moldes y volvemos a darle unas dos o tres pinceladas más. Nos vemos pronto. Perdón. ¿Perdón? Ah, vuelve, vuelve. Ok, ok. ¡Ah, se va! Perfecto. Pero... pero si la ponchás, está ahí como posando. Ah, queda ahí. Mami, lo podés poner en el freezer o lo podés poner de gadera. No pasa nada. Depende de tu ansiedad. Ok. No, tengo una pregunta. ¿Lo que están ahí arriba son temperas? No. Lo que está acá es chocolate de color. Ah. Este chocolate lo vamos a usar para decorar. Pero no pasa nada, mami. No hace falta que tengas chocolate de colores. Si tenés chocolate blanco, también lo vamos a usar para decorar y vas a poder hacerlo en tu casa. No, te juro. Perfecto. Muy bien. A ver, volvé acá. A ver. Y a ver, volvé allá. A ver qué está haciendo. Ah, queda como ahí esperando. Queda esperando en esa... Queda esperando. Está todo tipo una madre, ¿no? Qué divina, Marisa. Muy bien, muy bien. Toda rota, sin voz. Perdón. Ahora lo que va a venir... Me encantan los niños. Ahora lo que va a venir... La cara del turro. Se quiere morir. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Perdón. ¿Ahora va a venir ya una tapa para que vos la unas? En realidad falta... Estás un poquito ansioso. No, no, para saber. Los procedimientos que acabo de contar. Muchas capas. Eso se enfría, vuelve y le mandamos otra capa. Bien. Se enfría, vuelve y le mandamos otra capa. Y ahí recién vamos a vivir la odisea de desmoldar el huevo y tratar de unirlo. Bueno, mientras esperamos te cuento que le queremos agradecer a nuestros amigos de Salus que nos acompañan con su yerba en este nuevo año de Nadie Dice Nada con nuevo estudio. Salus es una yerba de sabor amable que te invita a ser amable con los demás. Salus tiene un perfil de sabor único. No es ni dulce ni amarga, es equilibrada para que puedas disfrutar de mates naturalmente más ricos. Salus, ser amable tiene buen sabor. Gracias a la gente de Salus que está siempre presente acá. Me encanta Salus. Tal vez para mayor eficacia para este programa yo debería haber dejado dos tapas ya desmoldadas y frías, tal vez. Claro. Pero esto, mami, es mi primer programa de utilísima bricolage. Y estas cosas pueden pasar. Quedate ahí, mami, esperando al lado de la heladera el molde de tu huevo. Pero si no son mamis también pueden mirar. Sí. Sí, también pueden mirar pero no me caes tan bien. Ok, ah, perfecto, perfecto. Bien. Eh... Hay audios, hay audios. Hay fotos de la gente haciendo esto. A ver... Che, en un rato el Pity explica... Es muy profunda la canción, Pity, eh. Sí, sí, vamos a ver cómo vamos de un lado para el otro. Eh... Vamos, vamos, vamos. No, 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 nos vamos a meter en un tema reinteresante. Reinteresante y... ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasó? Tanto huevo, tanto huevo que... Y vi muchos mensajes que subiste ayer a tus redes de gente que le ayudó mucho el tema. Sí, sí, por lejos hay... Por lejos es el tema que la gente más nombra cuando tiene... Cuando, bueno, que le ha ayudado a salir de alguna asociación. Hasta acá nos ayudó Dios. Hasta acá nos ayudó Dios. Es venecer, también, dicho en otro idioma. Perfecto. Y mucha gente tatuada con el tema. Me llegó a mí cuando... Vivir libre o nada. Vivir libre o nada es una premisa que muchos eligen llevarla en la piel. Sí, así que... Perdón, chicos, está llegando, está llegando. Ah, pero está todo agitado igual. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No da más la mami. A ver. Mamis, acá volví con mis moldes. Este es el mío, fíjate qué frío que está. Este es el que hizo el puto. Por eso, si sos puto, las cosas salen. ¡No, no! No, ese es el camino. ¿Qué fue Santi ese? No pasa nada. Vamos a volver a pincelar y vamos a hacer otra capa de chocolate, porque lo queremos bien grueso. A ver. Bueno, el puto también lo quiere bien grueso. A ver. Sí, sí, sí. Vas a pincelar y lo que vas a empezar a hacer ahora es darle un poquito de grosor en los bordes. ¡Wow! Porque este borde es el que te va a ayudar para que cierres el huevo. ¡Qué bien! ¡Qué dinámico, además! Muy dinámico, ¿eh? Me encanta. Está cumpliendo su sueño, ¿eh? Es raro todo. Es rara la camisa. La música es medio del modo y porcel. Parece, ¿viste? Sí, sí, sí. De Mar del Plata. Es muy Mar del Plata. Sí. Mar del Plata en el 85. ¡Qué felices somos! Amiga. Los huevos. Es raro. ¡Qué bonita! Hay imágenes de gente haciendo el huevo en sus casas. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Uy, con mini Oreo! ¡Uy, con Oreo! ¡Mirá, mirá! ¡Esa! ¡Con el blanco, eh! ¡Están terminando de hacer el chocolate! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Erectacular! El pipi ahí de fondo. Mientras que están los huevos. Me encanta. Ya se adelantó. ¡Eh! Ya se adelantó. Me encanta, me encanta que quieran ser como yo. No sé si quieren ser como vos. No sé. Justamente. O sea, creo que... ¿Quién carajo te vistió, mami? El pulpo. El pulpo. ¿Cómo? El pulpo. Con razón la vendiste vos. Che, una locura que en día feriado... Sí, sí, sí. El chico, todo lo que hizo ella con los tips de Flor. ¿Qué? Mirá. ¿Qué hizo? Si le salió mejor no lo muestres. No, no, no. ¿Sabés? Te tiro un tip, mami. Si estás un poco complicada y no te sale lo de cerrar el huevo, como me pasó a mí en toda mi adolescencia, ¿sabés lo que podés hacer? Huevo relleno. Y aparte, lo rellenás, le podés poner un poquito de crema de maní. ¿Por qué hablas? Podés poner un vaquitito de Nutella. ¿Eh? ¿Nutella? Podés poner un poquito de todo, mami. Increíble, ¿no? Sí. Oreo. El que está Chocho Nacho. Bueno, yo estoy bastante metido, ¿eh? Estoy muy metido, real. ¿Estás metido? Sí, me entiendo. Yo soy fan de los programas de cocina, o sea, fanático. Como que quiero hacer uno, pero... ¿Pero qué? No lo sé, quiero que le termine para verlo. Chicos, ¿cómo lo terminará? No me tenés, ¿eh? ¡Muy bien! Mentira, boluda. ¡Me sacame esa imagen de mierda! ¡Me sacame esa imagen de mierda! ¡Me sacame esa imagen de mierda! ¿Van a terminar así los tuyos? No, esa persona tiene emprendimiento y me quiero imaginarlo. ¡No vende! Aprendió rápido. Sí, sí. ¿Saben qué les puedo llegar a enseñar a hacer? A ver si ustedes quisieran. ¿Qué? En un futuro, si les gusta esa sección. ¿Qué? Bombones rellenos. ¡Uh! Yo, toda mi vida, bombones rellenos de frutilla, bombones rellenos de bonobombos, bombones rellenos de Nutella, bombones rellenos de whisky, de wiscacho, de Thor. ¿Por qué hablas así? Una cosa... Che, estoy para floritísima dulce. Sí, sí. Floritísima. Floritísima dulce. Hay que armar una gráfica, una locución, una locución y... Para la próxima... ¿Los bombones lo mismo que esto? Porque más chiquito. Sí. No, no, no. Con otro molde. Falta de respeto. Son otros moldes. Son bombones rellenos. ¿Por qué hablas así con la doble L? Para la próxima, armate un faso. Floritísima. ¿Mucha gente haciendo los huevos? Es que estaba muy expectante a esto, eh. Están tapadas las bolas. No, bueno, es feriado, boludo. Es feriado. Es feriado y los huevos están muy caros, muy caros. Chicos, feriados y somos casi 70.000 personas en vivo entre YouTube y Twitch. Muy loca. Mucha gente mirando. Es una locura. Es una locura más. Qué tremendo, eh. Qué locura. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Flor, para explicarnos? Lo que estoy haciendo ahora es una segunda barra, tercer capa, porque soy un poco ansiosa y me voy a llevar al freezer, mami. Llevar al freezer vos también conmigo y desmoldemos juntas los huevos en unos 10 minutos. Bien, mientras que lo lleva Flor, te cuento que para todos los gesticuladores por naturaleza llegó la nueva H2O sin gas, que la tenemos acá. Ahí la tenés, agárrala, es bárbara. La nueva H2O sin gas, sabor pomelada, limoneto y manzanela, perfecta para el gesticulador que llevamos adentro. ¿Me la pasás esa, Nachito, que la quiero probar? Qué rico. ¿H2O? Es la pomelada esta. A ver la manzanela. A ver manzanela. Vamos, que te llamé manzanela. Manzanelli. Che, la pomelada. Esta era limonero. Che, manzanela es muy rica, eh. Uy, es muy buena, che. A ver cómo toman. Es muy buena, eh. Manzanela. Manzanela. Che, es muy buena, ¿verdad? Me encanta darle a los chicos un poquito de manzanela. A ellos les encanta. A mí también. Le das a tus nenes manzanela vos, sí. Me encanta la manzanela, a mis nenes, a mis nenas, a mi marido, a todos. Ah, tiene familia, familia tipo tiene. Todos, en casa, tomamos manzanela. Ah, mirá. Es muy conservadora. Es la H2O manzanela la que toman. Sí, H2O. Che, es muy bueno, eh. Che, está muy buena, de verdad. Che, ¿qué es de la vida de Gaspi? ¿Gaspi está ahí? Ah, ¿qué haces? O pensaste en Gaspi. No, en Gaspi, en Gaspi. No, no, en Gaspi, en Gaspi habrá pensado. Bueno, con el monitor ya no lo veo, entonces no sé si está o no. Bien, eh, amigos, hashtag nadie dice nada. ¿Hay fotos de gente haciendo los huevos? Eh, y con el hashtag también. A ver, voy a, voy a meterme, voy a meterme. A ver cómo están esos huevos. Uy. Uy, pistacho. Exacto. Uy, con pistacho. Mirá. Ese es un auténtico huevo relleno. Yo te paso una idea, mami. Vos estás ahí del otro lado. ¿Me puedo venir acá? Sí. ¿No? ¿Me quedo allá? ¿Querés que te hable de allá? Como quieras. Qué intercisa. Ella obedece mucho, viste, al hombre. Claro, es como una mujer bien, bien conservadora. Si el hombre le dice que no. A ver, vení para acá. Ay, qué conservadora. No, mejor andá para allá. Ah, y todo con una sonrisa. Y va contenta, claro. Y todo con una sonrisa. Pete, vení acá. No, no, no. Lo que podés hacer es un huevo por fuera de chocolate negro, tal vez semi amargo y adentro un huevo con chocolate blanco y ahí lo rellenas. Entonces tenés doble chocolate, doble sabor. Por favor. Ah, perfecto. Y todo queda ahí en pausa, viste. Como que se queda hasta que alguien les diga algo. ¿Saben qué me gusta a mí? Los huevos en la pera. Digo, los huevos en la pera. Sos un pelotudo. No, los huevos rellenos de pera, boludo. Los huevos rellenos de pera son buenos. Sos un pelotudo. Sos un boludo. No conozco esas recetas, Santi. Ostraso. 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 No hubiese podido si los tips de Flor dijo, mirá. A ver. A ver. A ver. No hubiese podido si. No, digan ahora. Esto es una fábrica. Esto no me jodas. Esto es Kinder. No te digo yo. Esto es Facebook. Es la fábrica de Kinder. Mi sueño siempre fue hacer este programa porque siento realmente que la información que tengo es un gran servicio a la comunidad. Me encanta que puedan aprovechar los tips que les estoy pasando y que hagan estas maravillas de huevos por la vida. Ahora, ¿podemos demistificar? ¿Eh? ¿Qué? Hasta yo me asombré con él. Pero no, no lo dijiste bien. No lo dijiste bien. No te asombré, pero quiero por el culo. Yo me asombré lo que dije. Está maldicho. Está maldicho. ¿Cómo es? Decime, mami. Desmitificar. 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 A mí me encanta mucho, mami, porque siento que somos lo mismo. Muy. Desmitificar que los Juegos de Pascua son una pelotudez. O sea, de verdad, amiga, no. Sin desmerecer. No, no. Igual ahí, ahí, como no estoy. No, no. No entiendo por qué dice eso. A los niños les encantan los huevos de Pascua. No, pero las Pascua, al huevo de Pascua. No, me encanta. Es toda una pelotudez. Los conejitos, ¿dónde te dejó el huevito? ¿Alguno de chicos les escondían los huevos? ¿Hacían agujas de huevos? A mí, a mí, a mí. A mí, a mí. Yo creo que era lo que vos tenés jardín, ¿no? Vos piti en tu niñez, ¿cómo era? No, en el presente. El presente, la familia se junta a romper los huevos. Bien. Claro. Se junta a romper los huevos. Pero eso no por la fecha. Si, eso todas las semanas. La verdad que para mi germo, todos los días de Pascua. Porque se comen los huevos, mío. No, porque los rompe. ¿Qué hiciste, Nacho? ¿Qué hizo? Sí, sí, pero es motivo de juntada, motivo de juntada. Es que la Pascua para mí es lindo. Es la excusa. Comida con familia. Una excusa, eso. Una excusa. El momento de los huevos, cada uno tiene su huevito. Los rompemos entre los primos, vemos los juguetitos. Nos tapamos, nos tocamos entre los huevos. Sí, entre primos, ¿sabés qué? Yo hasta el año pasado, mi vieja me compró huevo kinder. ¿En serio? Sí, obvio. Qué cheto, hijo de puto. Hoy sale un departamento, un huevo kinder. Sí, más o menos. Es carísimo. Yo te pagaba los huevos kinder el año pasado todavía. Chicos, está con cara de preocupada, me parece que no le salió como quería. Ojo, ojo, ojo. La enganché mirando radio. ¿Qué pasó, mami? Esto no puede salir mal después de todo esto. Para nada, papis. Esto está increíble. Ahora cambió. Bueno, incluyó, incluyó. Tenemos los dos moldes con el chocolate básicamente congelado y bien frío. Se ve asqueroso. Se ve un asco. Eso te queda un encrudo en la panza. Esto se ve increíble. Se ve casero, chico. Está espectacular. Está como tiene que estar. Tal vez le podría dar otra capa más. Sí, pero me cansé, mami. Ya lo quiero desmontar. ¿Cómo se cansó la conductora? ¿Qué voy a hacer? Vamos a desmoldarlo juntos. No, a ver, sí. Uy, lo va a... El momento, el momento, el momento. Zoom, 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 zoom. El momento... No tengas miedo, mami. Todo está bien, yo estoy con vos. Pará, 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 que llega Marian. Chicos, el momento. Momento de tensión, eh. ¿Están listos? ¿Están listos para ver el brillor que va a tener esta tapa de huevo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los nenes me vienen y me tocan la... No. Los nenes vienen. Uy, estoy para esa, eh. Qué pan de gaso, eh. Había mucha tensión. ¿Por qué iban a saludar todos? Era obvio, iba a salir mal. La van a felicitar. Y no confiábamos. No confiábamos. No confiábamos. Amiga, no confiabas ni un poco. Encima... Mirá, mirá, mirá. Otra etapa de huevo. Y hoy en la... ¿Sabés qué tenemos entonces? Perdón. Hoy en la reunión de producción todo el mundo estaba diciendo, bueno, igual se sale para el orto es gracioso, Flor. Como todos decían eso. Claro, claro, claro. Sí, no puedo creer. Te juro que no puedo creer, eh. No lo puedo creer, Flor. ¡Flor! Esperá, tengo una duda. ¿Cómo sacás? Floritísima. Flor, tengo una duda. Floritísima. Escuchen una cosa. Lo que vamos a hacer ahora es tal vez lo más difícil del procedimiento y de la receta. Así que mami, te necesito concentrada. Acá. Miráme a los ojos. Chicos, silencio en el estudio todos. Lo que vamos a hacer ahora es pegar los huevos. ¿Viste que yo te había dicho que dejemos un poquito de borde a los costados? Es para esto. No me lo dejé vacío. Lo que vamos... Agarro un huevo tan grande. Ilusiones. Hay ilusiones. Esto es una parte un poco cochina. ¿Qué pasa, mami? Este programa está en vivo y mirá lo que pasó. Esto puede pasar. Tranqui. Se nos enfrió el chocolate. Así que vamos al mic. Al microondas. Ah. Uy. Qué momento que le gusta ir al mic. A ella. El notero con la mano en el bolsillo me parece una falta de respeto. ¿El notero, boludo? ¿Qué hace? Con el notero le duele el brazo. Pero boludo, Hoppe está dos horas teniéndole a Tinelli así del microondas. Sí, me lo dio para que lo sostenga un rato. Tiene una cara de Paco. 30 segundos y nos volvemos a ver, mami. Quedate ahí. Ya volvemos. 30 segundos bancalo diciendo algo. Son 30 segundos nada más. No es mucho. Bueno. Hashtag... Miremos cómo baja el reloj del mic. No. No podemos quedar 30 segundos mirando el reloj. Tengo que cortar y 15 porque eran y 45 cuando arranjé. Y yo te dije que esto tenían que ser 15 segundos. 30 segundos. Che, la tiene muy clara, eh. La tiene clara, eh. Sí, sí, sí. Muy bien. Qué plano medio capuzoto ese, ¿no? Uy, se quemó una boluda, se quemó. Mami, tenete un repasador a mano que capaz te quemás. Sí. Listo. Ya se derritió. A ver. El micrófono está en Narnia, eh. Oye, el micrófono está en bola, eh. Estaba buscando un repasador. Lo bueno que es higiénico, apoya el bowl en el piso. Esto no, esto. Aperomatología no aprobó, ¿no? Esto, lo que estamos haciendo hoy. Lo que vas a hacer ahora, gracias a producción, es agregarle unos confititos. Lo que vos quieras. Una cartita de amor. Ah, y confites. Lo que vos quieras. Qué barato el huevito. Cuatro confites le vamos a agregar. Si le puede poner cualquier cosa, no hay nada. Claro. Se le puede poner de todo. ¿Sabes qué? Uy. Wow. Qué poquito, qué poquito. Sonaron, viste, cuando van a pedir limosna y son las tres monedas. Tic, tic, tic. Pará, pará. Mirá lo que vamos a hacer ahora. No, no, los lentes, no. Vamos a empezar a agregarle… No, nene. Jajaja. Jajaja. Una resache. Jajaja. Jajaja. Vamos a empezar a agregarle un poquito. Yo quería valenciaga. Che, pará. Eso para que pegue. Esto para que pegue. Viste que es medio grotesca. Che, esto para que pegue. Uy. Tensión, tensión, tensión. Lo va a pegar. Lo va a pegar. Uy. Chicos. Es el huevo que se mandó. Muy prolijo está eso. Se está chupando de los dedos. Qué delicado que es el huevo. Es un carozo de aceituna más que un... Este es el momento más tremendo. A ver. Yo cuando era chica me frustraba mucho en esta parte porque nunca se pegaba el huevo perfecto. Vos no esperes eso, mami. Esto no tiene que quedar perfecto. Tiene que sobrar chocolate y luego lo vas a cortar y acá lo vas a decorar. Y esto va a quedar tapado, mami. ¿Y sabes qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Qué tienes que decir? No se lo va a hacer. Se está comiendo, ¿no? Está bien que se lo blanquebre. Te lo odié, te lo odié, te lo odié, te lo odié, te lo odié. Jamás sonreía. No, es poco serio, es poco serio. Es espectacular. Jamás vi a Marty Teggy hacer esto. Che, está buenísimo. No, pero no importa. Igual cuatro confites le metió al tamaño del huevo. Che, igual me sorprende el brillo del huevo, no puedo creerlo. Es el alcohol, mami, no te lo olvides. Ah, el churro. Bien, voy a apoyar esto por acá. Me voy a limpiar las manos. Es que me dijo, ¿para qué carajo vine tan temprano? Y mirá, si vos querés ahorrar, va, no sé, se me ocurre, porque en tu casa seguramente tengas más a mano un chocolate blanco que de color, derretís el chocolate blanco. ¿Por qué? ¿Por qué tenés más a mano un blanco que de color? Así son las mami. Porque es más normal. Es muy racista. Uno de este de color me imagino que debe ser un poquito más carioca que el blanco. Mirá, mami, qué fácil. Ah, a ver qué fácil. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Buscas que le tira? No, ¿cómo buscar? Ah, mirá, para decorar. Ah, no, increíble. Che, está bien, eh. Lo que vos tengas a mano. Y si no, si tenés estas cosas locas que me consiguió producción. No, a ver. Chucuraste de colores. No. ¿Boludo? No, hay que cortarlo. Hay que cortarlo, hay que cortarlo. No, 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 con la boca, no, no. Che, esto la verdad, después comete vos que tendrás colitis. Eso lo vamos a comer todos. Qué término ochentoso. Sí, colitis. Sí, colitis. Ayúdame, asis. Asis. Le dices. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estoy, eh? No, no, pará, hay que cortarlo más, si no, no cae bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, chicos, miren lo que está haciendo. No es la primera vez, eh. No, no, claro. No, yo hice esto toda mi infancia. Para mis novios, Piti. Luxu. Lo que vas a hacer, para que a los costados no te quede este mendicrín que estás viendo, puede ser con choco blanco, puede ser con choco negro o simplemente choco a color. Esto, mami. Todos estaban esperando que esto salga mal, eh. Sí, sí. Quiero decirle, la gente en sus casas también. Bueno. Y así lo rellenas. Poné el amarillo, poné el amarillo verde. Claro, amarillo verde. Claro, claro. Se echó huevo. ¿Cómo que hincha huevo? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que hincha huevo? Ya se echó huevo. Está florando, está florando otras flores. Ya me entiendo huevo, ya me aburrí. No, mentira. A ver. No, no saben a mí lo que me frustraba cuando yo era chiquita, cuando era una puberta. El huevo nunca se me quedaba cerrado perfecto, pero eso nunca pasa. Mami, uno después con la decoración lo simula. Chicos, se chupa los dedos y con esa mano agarra el huevo. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es raro. Un poquito de verde para agregarle el TV de Luzu TV. Ah. Subrayalo, me dices. Subrayalo. Che, que de verdad quedé asombrada. Es raro que los dedos que se chupan agarren huevo después. A ver, a ver, a ver. Una cara de azul. Estos son para mí. A ver, mostralo cámara. Mirá. ¡Qué estético! Y si le pones una bolsita y lo adornas un poco, te queda más o menos. A ver. Así, mami. Y tenés tu huevo para las Pascuas. Ese lo compraste. Ese lo compraste. Ese lo lo hiciste vos. Lo hice yo y lo envolví. Te engañé. Chicos, un aplauso. Muy bueno. Un aplauso, por favor. Sí. Yo no pensé que iba a terminar el huevo así hecho. No, no. Sí. Yo quedé muy asombrado, de verdad lo digo. Yo también. La familia está feliz. Gracias a todos por cumplirme este sueño. Nos vemos la próxima. Si quieren hacer bombones, solo escribanme. No se pierdan el próximo capítulo de Floritísima en Luzu TV. ¡Bien, Flora! ¡Nunca más con su huevo! Muy bien. Nacho, no, Nacho. Nacho. Mirá a Nacho. No, no, no. Nacho, no, no. No sé si da para comerlo ahora. Se va a bajar. Se va a bajar. Se va a bajar. Uy, se calentó la computadora. Se calentó en el freezer y lo abrimos más tarde. Lo pudimos enfriar y romperlo al final del programa. Sí. Andá, poné en la heladera y lo rompemos al final del programa. Ay, sí. Pidiendo un deseo todos juntos. Sabés que se enojó Meguido Zuller al final del programa. Está todo tocado. Sabés el sífilis que tiene ese huevo, ¿no? No, no. Olvidate. Tiene un HPV. ¡Ay, Dios! Bueno, qué lindo, che. Es espectacular esto, eh. Es espectacular. Me encantó, eh. Che, me cayó un poco pesado. ¿Era bueno el chocolate ese o el chocolate? ¿Comiste vos? No me tenía ni fe. Porque... Tengo un revoltijo. No, 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 Mommy. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? Eh, amigos. Hashtag nadie dice nada. Voy a leer un poquito Twitter a ver la gente si... Qué estuvo opinando de esto. Mirá, dame pulpito. Nadie le tenía fe a Flor. Te amo, Flor. Lo que me reí que se repita. Vamos, Flor. Mirá, la gente haciendo los huevos. Desde Punta del Este siguiendo el paso a paso. Sí, es espectacular. Eh, todos pensando que Flor iba a hacer cualquier cosa y nos cerró la boca a todos. Friturro. Eh, ahora quiero hacer huevo de Pascua. Flor después de comerse el excedente de chocolate. Eh... Tentada. Flor haciendo huevos. Salvo mi jueves laboral estallada. Flor haciendo los huevos. Soy yo comiéndome los pedazos de chocolate. Eh... El chocolate en los dientes. La quiero. Estoy estallada. Bueno, mucha gente muy copada, eh. A Santi le gustan mucho los huevos en la pera. Fin del comunicado. Ah, bueno. Perfecto. Gracias a ti, eh. Eh... Están brillantes... Ah, bueno, justo esto. No. Eh... Bueno, che, muy lindo esto, eh. Muy espectacular, muy espectacular. Dos... Che, bárbaro, bárbaro. ¿Hay audios? ¿Hay audios de la gente que haya mandado? Estaba con las fotos. Ok. Y nos vamos a meter en el tema del día hoy con el piti. Hasta acá... Para seguir el mismo mood, ¿no? Para seguir el mismo mood, sí, sí, sí. La gente está diciendo, free piti, free piti. ¿Estuviste incómodo, piti? No, para nada. Me encantó. Esto no se vive nunca. Es un privilegio. Nunca. Nosotros tampoco. Se aprende todo el tiempo del ritmo este, eh. Totalmente, ¿viste? Es fuerte. Igual cualquier cosa. Me encanta. Es así. Es un picadito. Este... No entiendo, Valen, ¿qué me decís? Ah, ok. Eh... ¿Podemos escuchar el tema un poquito? Sí, sí, sí. Para meter en mood. Lo que sea, adentro. Y si querés contar... Sin meternos... Vamos a terminar también con el tema de una vez que... No, no, lo metemos. De entrada un poquito, vamos con la letra como hicimos con el Sensei, pero si querés, metenos en contexto antes de escucharlo. Año, en cuál andabas vos... Este tema sale en el 2011, creo que es el disco Desafíos. Y yo andaba en una época... Bueno, en 2008 nosotros tocamos en Luna Park. Sí. Eh... Pero claro, ¿qué pasa? Mi viejo en algún momento, mi vieja y mi viejo, ¿no? Me decían vos, hacete... ¿Quieres tocar la guitarrita? Tócate la guitarrita, pero... Estudiá la guitarra. Estudiáte algo. Estudiáte algo, por lo menos. Claro. Y yo sabiendo que lo que quería era cantar y tocar y escribir... Digo, bueno, vamos a... ¿Qué sé yo? Filosofía y letras. Siempre cuento que... Ah, perfecto. ¿Te metiste ahí? Sí, sí. Para que me dé para escribir lo que iba a meter en la música. Claro. Pero no me salió porque era un tipo noctámbulo. Me gustaba un poco la noche, medio bohemio. Entonces, claro, había algunas clases a las... No sé, sábado de la mañana. Claro. Yo estaba cansado de dormirme. Me dormía, no podía tampoco seguir un itinerario ahí de estudio. Eh... Me quedé dormido. Me acuerdo que me dormía tanto que un día dije... Esto lo conté ya en algún programa que viví. Y dije... Voy a ir a la primera fila. Para no dormir. Para no dormir. No, terminé así con él. No. Para atrás. Una boca abierta. Directamente me despertó mi ronquido en la primera fila. Me dijeron, tómatela. Andá descansada. Porque salías de joda. Sí, sí. Me costaba muchísimo la facultad. Entonces... ¿Ese fue el momento que me contaste el otro día que has llegado a tocar en la calle? ¿Por qué? Eso no. Eso fue un poco antes. Tuvo dos intentos de tocar en la calle el Piti. Este... Y uno gracioso que te salió mal porque él laburaba de cadete bien vestido. Yo era de cadete en una empresa de viaje en mi vieja. Entonces iba con pantalón copado y camisa. Sí. A entregar pasajes, todo. Y se me ocurrió un día y dije... Hoy voy a tocar en la calle. Llevé la guitarra, todo. Terminé el laburo. Me fui a tocar en la calle. Claro, en camisa y todo. No. Me dan un peso. Claro. Estaba de camisa y pantalón. ¿Quién va a pensar? Este chabón tiene laburo de cadete, tranquilo. Claro. ¿Quién quiere? Me acuerdo... Bueno, sí. Me encontró mi profesor de inglés. Dijo... Sí, la polla es campeate, boludo. Claro. Fijate que nadie toca con camisa en la calle. Por algo será. Qué raro igual eso, viste. Como... Al final lo que tiene que prevalecer es la música, ¿no? Todo lo que le falta, si necesita, si... Pero es verdad, pero es verdad. Sí, bueno. Me pasó. Me pasó así. Bueno. Y... Entonces, por esa época donde la verdad era muy difícil ir a la facultad, dije... Entiendo... Me avisa mi viejo. Mi viejo había leído un libro que le ayudó muchísimo. Que el título es súper polémico. Es sobre... Es de Dale Carnegie. Que se llama... ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es un librazo. Un amigo lo tenía. No, no, no. Yo lo... A falta de padre, mi viejo, que tuvo padre ausente, le salvó la vida. Lo ayudó mucho. Algunos puntos de ese libro lo ayudaron a... Yo lo leí muchas veces y lo tenía todo subrayado y después me lo robaron. Pero... Lo usaba mucho, ¿eh? ¿Quién te lo robó? Cuando me entraron a robar, se llevaron la mochila y estaba adentro. No, no, es que quise. No, 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 no. Voy a influir las personas con tus anotaciones. ¿Y si cuentes a 50 mil dólares o cómo influir en amigos? Amigos. Todas mis anotaciones, bueno, me quise morir. Bueno. Tremendo, ¿no? Y bueno, sí. Entonces yo me leí ese libro también y los libros de Dale Carnegie. Y me enteré que había un curso sobre ese libro. Sí. Entonces, bueno, dije... No voy a hacer un curso que sale... Es un año de tiempo nomás, ¿viste? Y si aparte pagás ya probás, así que vamos a hacerlo. Y eso fue como un primer eslabón que me llevó por hacer diferentes disciplinas en la vida. Después de ahí caí en un curso de coaching vivencial. Le dicen, para mí eso no es coaching. A mí me gusta llamarle coaching al coaching ontológico. Sí. Estos son talleres vivenciales. Yo lo hice, Piti. Cinco días. ¿Cuántos talleres más hiciste? Viste que son como cinco... Son tres etapas. Son tres etapas. Son tres etapas. Una que dura tres meses, la del final. Sí. El más conocido se llama espacio de creación. A mí me hizo muy, muy bien. Es para hijos del rigor. Tiene un poquito de conductismo, si se quiere, también. Sí. Que es, bueno, un taladro sobre el problema. ¿Dónde está el problema? La solución está en el problema, no mirando para otro lado. Bien. La solución está en el problema. Esa frase es linda. Está bien eso. Y te ponen 20 personas alrededor que te vienen con el problema en la cara. No, bueno. Entre otras cosas, hay varios ejercicios que son para pasar por el cuerpo algunos conceptos que te pueden hacer bien, ¿no? A mí me encantó. Y a raíz de eso, de esos talleres vivenciales, conocí después lo que es el verdadero coaching ontológico. Sí. Propiamente dicho, que es la ontología del lenguaje. El lenguaje como parte inherente al ser. Hay ser humano cuando hay lenguaje, o sea, verbal y no verbal, ¿no? También. Pero el ontológico habla más bien del lenguaje verbal, de lo que son las afirmaciones, los juicios y el poder creativo que tiene el lenguaje. No creativo, sino creador. Bien. Esa es la palabra. El lenguaje no como descriptivo, sino como que no describe la realidad, sino que la crea. Crea la realidad. Perfecto. Yo puedo decir, esto es un vaso, pero también puedo decir, mañana te invito a algún lado. Entonces ahí estoy creando ya el futuro. Claro, bien. Más que describiendo. Y a raíz de eso descubrí, porque había algunas clases de PNL, también como refuerzo que es la programación neurolingüística, que es un poco del estudio de cómo con el lenguaje programamos nuestras neuronas. Entonces también podemos programar. Lo importante es lo que decís también. Claro. Las palabras que usás. Las palabras que usábamos. El coaching ontológico se focaliza más en las palabras. Y la PNL, por supuesto, también las palabras claves. Sí. Pero estás más orientado al lenguaje corporal. Bien. Si estás cómodo o no, y estás cerrado a una posibilidad. O si estás distraído, si estás atento, tocándote la barbilla. Bueno, toda esa situación. Tremendo, perdón. Estoy mirando porque acaba de mandar un tatuaje a un chico que tiene que ver con la canción. Tremendo que se hizo en la espalda. La letra es enorme. Qué locura. Necesita dos espaldas. No. Mirá. Vale, Nico está usando el celu. Es tremendo porque aparte puso algo. Mirá, ponme pulpito. Ese es el dibujo que estaba al lado de Hasta acá nos ayudó Dios en el librito que venía con las letras en el CD original. Ah, claro. ¿Lo tenés? ¿Ves? Ah, mira, claro. En los círculos decía cuerpo, lenguaje y emociones. Pero la tinta roja reaccionó y mi cuerpo la terminó absorbiendo. Ja, ja. Qué belleza. Claro, eso es lo que somos en realidad. Mirá. Un hermoso lavarropas en movimiento entre el lenguaje, las emociones y el cuerpo. Ok. Y desde ahí uno puede por ahí modificar otra área. Si de repente me siento cansado, desde el lenguaje podemos modificar las emociones y desde ahí el cuerpo y levantar. Bien. O si me estoy diciendo algo que realmente no me ayuda o no me levanta, por ahí desde el cuerpo, si yo miro para arriba, empiezo a buscar, o sea, desde el cuerpo empieza el cambio y luego cambian las emociones y luego me digo diferente. Sí. Pero, bueno, desde ahí esa conciencia de ser las tres cosas juntas todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Desde dónde abordar cada cosa. Entonces, bueno, la canción un poco habla de eso. La primera estrofa habla del lenguaje no verbal, de lo que es la PNL. De hecho, lo dice. Lo dice. El carnaval es de señales no verbales, fue descubriendo el lenguaje del inconsciente. Siento que el tema, la segunda parte del tema, es como que más luminosa. No sé, es como que instrumentalmente, como que de repente, como que empiezo. Más arriba. Sí, el estribillo hace referencia más bien a los talleres vivenciales. Perfecto. A los espacios de creación, a la importancia de la aceptación y a la importancia del valor de vivir libre. Perfecto. Que te da la plenitud. Eso yo lo aprendí en los talleres vivenciales. Pongámoslo un poquito. Pongámoslo el tema, así lo vemos, porque dura como cuatro minutos, pero podemos escucharlo por partes. Me imagino un bar. Sí, sí, suena. En Texas. Pateo esas puertas que abren así. Sí. La primera estrofa es PNL, programación neurolingüística, el lenguaje no verbal. En carnavales de señales no verbales fue descubriendo el lenguaje del inconsciente en busca de alguien que lo pueda ver a través del follaje. VACUNA PARA INCONGRUENTES VACUNA PARA INCONGRUENTES Se paró y gritó, bendito aprendizaje. Y de pronto sintió, que se inflaba el pecho, vertiginosa sensación. ¡Frenalo ahí! Bueno, la sensación de aprender algo nuevo, ¿no? La revelación, como de repente hay un suspiro que hay algo como que no entra en uno. Y bueno, eso sí, modestos gestos que en sí mismo pudo ver y son vacuna para el incongruente. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya te lo dice el cuerpo. Cuando la palabra no es congruente con el cuerpo, con la corporalidad, con la gestualidad. O, ¿cómo estás? No, mal, me está yendo mal. Y de repente vos ves que esa persona está disfrutando por algo, no sé. Perfecto. Por eso digo, es una vacuna para incongruentes. Porque ya no importa el lenguaje verbal. No importa más el gestual. No importa tanto lo que me digas, sino cómo lucís. ¿Y viste la gente esa que te arranca con no? ¿Viste que dice, che, hoy, no sé, ¿te vas de viaje? No, voy a... Sí, ¿por qué arranca con no? Viste que es un... O el no, de nada, gracias. No, de nada. ¿Viste? Negativo. ¿Por qué arranca negativo si es para contestar algo positivo? Eso pasa mucho, ¿viste? También, la estrofa que viene, que habla así del lenguaje propiamente dicho, de los juicios y las afirmaciones, del poder declarativo del lenguaje. ¿Me dan algo? Yo digo, no, estoy cambiando mi mundo. Si digo sí, va a pasar otra cosa. Perfecto. Voy a crear otra obra de arte de mí mismo, si digo sí o no a lo que viene. Eso ya no es descriptivo, es un lenguaje que transforma el mundo. Cambio. Perfecto. A ver... Entonces... Voy a abrir la letra para... Dale, dale. Viniendo a lo que decías por ahí, el pero. Aprender que el lenguaje crea realidad te hace fijar más en esas cosas. No voy a decir no todo el tiempo. O por ahí no voy a decir tanto pero si invalida todo lo demás. Vos sos bueno, pero sos un colgado. Bueno, entonces claramente lo más importante es que sos un colgado. Claro. Lo otro puede ser verdad, pero no es lo más importante. Sí, es lo que más te está pesando a vos, a la persona. Es importante los adjetivos entonces que uno se adjudica a uno mismo todo el tiempo y que se repite. El otro día me pasaba tipo como una terapeuta. Digo, no, porque yo esto, lo otro, lo otro. Me dice, yo no te veo. Así como uno también a veces se convence de ciertas cosas y las reafirma constantemente y se las cree. Y a veces en realidad no es así. Los crea. Exacto. Lo crea. Lo que decía Nico también, a mí me lo hacía mucho mi profesor de teatro, que el no. A veces uno está diciendo algo positivo. ¿Viste? Como por ejemplo hoy. ¿Cómo fue la escena? ¿Cómo te dijiste? No, bien. Y ya lo arrancaste con un negativo. Lo arrancaste con un negativo. Lo arrancaste con un negativo. Después estás como... Sí. Y eso, bueno. ¿Vas a vos? Venga, venga, venga. No, no. Porque quiero seguir mostrando la cantidad de gente que manda. Mira. Ah, se me desconectó. Sí, porque me estaba poniendo. La cantidad de gente que está mandando tatuajes, Viti, es terrible. Igual vos estarás acostumbrado a esto. Sí. A mí me encanta. Aparte, mirá qué niveles de tatuaje. O sea, mirá. Guau. Vivir libre o nada. Ahí en el medio del pecho. Tremendo. Mirá este. Este tema me salvó en más de una oportunidad y voy a conocer su historia más aún. Mirá. Qué lindo. Y el coaching ontológico tiene eso, la palabra, ¿no? Cómo podemos reinterpretar. Somos seres interpretativos. Ok. Digamos, los fenómenos son fenómenos. Nosotros podemos interpretarlos de una o mil maneras. Entonces, por ahí buscar la mejor manera de interpretar algo. A mí alguien me dice, no, yo te envidio sanamente. Ahorita hablábamos con mi sobrino, justamente, de la envidia sana. Y se sentía medio culposo con esa interpretación que tenía él. Y digo, mirá, interpretarla de otra manera. Interpretarla como admiración. La envidia sana es admiración. Es admiración. Es admiración. Y te va a despojar de todo lo negativo que tiene ese sentir, ¿viste? Eso ayuda un poco el coaching. A poder cambiar el lenguaje. Cambia también el observador. Está bien cambiar la envidia sana por admiración. Porque es verdad. Si es sana, entonces es sano. Se suele decir envidia sana. La envidia no es sana. Lo sano es la admiración. Perfecto. Está bueno eso. Y así todo, ¿no? Es mi culpa. A ver, decir responsabilidad. Pero al fin y al cabo son palabras. Ok. Y le saca toda una situación que, sí, tal vez sea responsable en algún porcentaje y otra gente sea responsable en otro porcentaje. Cuando te sentás a escribir un tema como estos, que son así de profundos y que ayuda tanto a la gente, ¿lo pensás antes de decir, che, esto que me está pasando a mí ¿le va a ayudar a mucho? ¿O es simplemente el arte de empezar a...? No, yo necesito sanar yo. Ah, es cierto. Su gente sanar algo, entonces voy... Y sanás escribiendo. Y sanar llorando como un goma. Cuando hay una frase bien reveladora, me pongo a llorar, man. Qué zarpado. Y después sucede que la gente llora por transferencia, porque... Y es que viene de verdad. Porque los pensamientos de esta parte son medibles, son frecuencia. Claro, claro. Eso me parece increíble, pero es así. Es así. ¿Seguimos? ¿Te acordás, Gaspi, donde habíamos cortado para hacer un poquito? Entre ilusiones y comparaciones, en juicio, toda una vida entera. Y hoy ve como un juicio que antes servía, hoy no sirvió. Ayer sí, hoy cualquiera. Ya que viene. Pero ahora cómo se hace, cómo saco esto de acá, cómo empiezo de nuevo, cómo perdono, cómo me perdono a mí además, cómo disfruto el juego. Ahí frenalo, ahí frenalo. Está buenísimo. Bueno, sí, eso, ¿no? Los juicios que nos sirvieron. En coaching hay una distinción que está buenísima, que son los juicios y las afirmaciones. Ponerle que afirmaciones pueda decirse datos también. Sí. Entonces, de repente decir que yo tengo pelo corto, no deja de ser un juicio. Ok. Porque yo en una comunidad de pelados, claramente tendría el pelo largo. De hecho, mi peluquero Facu Navaja, estoy yendo ya mismo a verte, me dice, chaco, tenés ese pelo largo, tenés que pasar ya por acá. Sí. Así que ahora lo voy a ver. En cambio, decir que tengo el pelo de un centímetro y medio es una afirmación, no se puede negar. Claro. Es un dato. Y eso, de repente, nos la pasamos creyendo que tiramos afirmaciones cuando en realidad estamos... Juzgando todo. ...tiramos juicios. Y no es que esté mal, los juicios no son enemigos, los juicios nos hicieron llegar hasta acá. Hay juicios que nos sirvieron para vivir. Ok. Solo que pueden estar caducos y hay que ver si ya están para refutarlos. Estamos por ahí, cambiamos o no. A ver en qué contexto ese juicio era válido y ahora no. Me encanta. Y estas preguntas que te haces en el medio que dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo saco esto de acá? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo perdono a mí además? ¿Cómo disfruto el juego? Claro. A veces no es... ¿Cómo disfruto el juego? ¿El juego se refiere a la vida ahí? Sí, claramente. Y ahí pasa, que es el puente para pasar a otra... Hablamos de PNL, coaching ontológico, y ahora vamos a hablar de los talleres vivenciales, que es el estribillo, la parte que vos le llamás más luminosa. Claro, que ahora van a ver que cambia la musicalidad y yo la veo como más luminosa, como que de repente dice... Es más emotiva. Ya hubo un cambio. Claro. Es más emotiva. Mirá, volvé a poner desde antes las preguntas, así se ve... Sí, hay como un puente. No, es que... Perdón, lo del coaching es durísimo. Ese es el puente. Ya. Y de pronto sintió un nudo en la garganta, y sin embargo disfrutó. Él le llamó aceptación, a él se llamó sin consuelo, y desde ahí transformó, la rigidez del miedo cruel y paralizador, el impulso motor. Ahí va. Y ahí, bueno, por eso digo, el tatuaje del pibe, ¿no? Esas tres áreas, cuerpo, lenguaje y emoción. PNL es por ahí la sacada de ficha del cuerpo, abordar desde el lenguaje corporal. Coaching ontológico es desde el lenguaje. Y acá es desde las emociones. Los talleres vivenciales a mí me ayudaron a sacar afuera mis emociones, a llorar. Ok. A poder disfrutar del llanto y a entender que la transformación está en la incomodidad. ¿A dónde está la incomodidad? Terminás el curso diciendo, a ver, ¿dónde está lo incómodo? Vamos para allá. Que es lo contrario a lo que hace la gente. Claro, uno suele escaparle a lo incómodo. Al llanto, a la vulnerabilidad, a lo incómodo. Entonces, bueno, de repente, lo más fácil es eso. Ir hacia las emociones. Sí. Tremendo. A ver, seguí desde donde estaba. Fui. Fui en busca de su esencia una y mil veces y encontró que ésta siempre mutaba. De forma y facios tiempos, todo acorde a la emoción. Del momento en que estaba. Vocalizó tanto en la hora que temió perder. Completamente. Instrumentalmente es bárbara, ¿eh? Gracias. Qué bien. Te digo. Fue entonces que se hizo conciencia y que yo comprendí. Mi esencia no es mi historia, no. Y de pronto sintió muy liviano los hombros y rumbo al cielo se cayó. Él le llamó plenitud a esa risa carcajada y desde ahí la virtud. De vivir libre o nada creció como una luz. Eligió ver la luz. Llorar y reír, ¿no? Llorar y reír, ¿no? Llorar y reír, oscuridad y luz. Es todo parte de lo mismo. Y él le llamó a aceptación. Una gana de llorar. Me emociona. Aceptación. Aceptación. Y eso se dice mucho en las granjas, donde por suerte también a nosotros nos pasa mucho. En las granjas de recuperación, en los lugares así. Pasan mucho pastillas del abuelo para ayudar a los pibes y razonar estas cosas. Y hay una frase muy linda que se repite ahí, que es, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que están y no se pueden cambiar. Valor para cambiar las que puedo, las que sí sé que puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia entre cuáles puedo cambiar y cuáles no. Entonces, bueno, un poco la aceptación te permite ser vulnerable, llorar, darle lugar a esas emociones. Entonces, el valor te permite ir para adelante y disfrutar de la alegría, de reír, saber cuándo reír. Hay que darle importancia y tiempo a la risa en las 24 horas del día. Así que por eso también ustedes sanan también con esto. Sí, sí, sí. Yo flore. Entonces, bueno, eso también, qué sé yo, hasta ahí se desliza incluso un poco de física cuántica también en un momento. Ah, le metiste todo. Eso de ir a la esencia de las cosas, si la esencia muta o no muta. Un poco ahí de, qué sé yo, lo que hablaba. Hay tres películas muy hermosas, tres documentales muy zarpados que se llaman ¿Y tú qué sabes? Sobre física cuántica. Sí. ¿Y tú qué sabes? Yo a veces lo conté hablando de las moléculas de agua y también tiene revelaciones muy profundas sobre lo que realmente somos. Somos un montón de posibilidades. ¿Viste? A ver, Pulpo, poneme el Apple TV que quiero seguir mirando. Mirá. De mi pareja que me enseñó sobre la locura de las pastillas y el Piti. El 20 nos vemos. Mirá, acá tiene. ¿Qué dice? Tomás caminos que no conduzcan a Roma. Tomar caminos que no conduzcan a Roma. Mirá, un día en Mendoza sobre hasta acá nos ayudó Dios, el Piti dijo me desnudé tanto que no volví a escribir una canción por mucho tiempo. ¿Esto es verdad? Sí, después de hacer este tema tuve, no sé, un año ahí seco. Ah, mirá. Mirá. Bueno, yo no voy a hacer canciones todos los meses igual, pero sí, me costó volver a hablar de otra cosa. Esta canción y otra muy interesante que pretendo no saber. Mirá. Esa también hubo ahí todo. Me dije que soy Hitler y Mahatma. Todo ahí en ese abanico. Ya la puedo meter otra vez. Me vacié también. Sí, ahí hay un montón. Mirá este tatuaje, che, también. Mi esencia no es mi historia. Enorme. Acá también aguanta las pastillas, el Piti. Mi tema favorito. Aquí mi tatu. Saludo de Salta. Placer hoy es almorzar viendo al Piti. Piti me vola la cabeza. Gracias por existir. Claro, porque está eso de que la esencia no muta. Que uno pierda la esencia. La esencia... Ahí hay una cuestión, viste. Ahí hay también un river y boca entre Parménides y Heráclito. Viste, Parménides que decía que hay un plano de las cosas en sí. Como si hubiera un Piti que no muta más allá. Esa es la promesa del más allá. Y Heráclito decía, no, acá, todo más allá es acá. Ok. Y nuestra esencia muta como un río. Nunca te meterás dos veces en el mismo río. Wow. El río, vos lo ves siempre el mismo, pero en realidad muta. Bueno, eso es una metáfora de nosotros. Por eso nosotros vamos mutando. Entonces, bueno, mi esencia, si yo reinterpreto mi historia y le cambio las palabras de una manera que me duela menos, entonces cambia mi esencia. Ok. Mi esencia... Yo, todo lo que soy, lo soy por mi historia. Pero si yo reescribo mi historia, entonces reescribo mi esencia, digamos. Está tremendo, ¿eh? No, no, no. Está... La otra vez Diego Leuco tiró un ejemplo de algo que creo que tiene que ver con eso. Que el del barco que va de una isla a otra y, por ejemplo, es el mismo barco que sale de una isla a la otra. Ahora, en el medio del agua, los marineros que están por ahí, la cuento un poco mal, pero se va a entender a qué va. Los marineros cambian todas las partes de ese barco, porque se va rompiendo, entonces todas las maderas la van cambiando y llega al otro lado el mismo barco o es otro barco. Otro. ¿Entendés? Claramente otro. Es el mismo barco que salió con la misma cantidad de gente y todo lo mismo. Pero fueron cambiando las partes en el medio del agua. Y llegó. El que llegó allá es el mismo barco o es otro. Viste que habla un poco de la esencia. Es el mismo, pero es distinto. Claramente. Lo lindo de la frase de mi esencia no es mi historia, que es como hay algo que te define a vos más allá de lo que te haya pasado. ¿Viste? Como si tal fue un hijo de puta conmigo. Bueno, yo no tengo. O sea, como que podés vos definirte por tu esencia más allá de lo que te hizo otro o cómo vos atravesaste algunas cosas. Te podés separar de tu historia. Como que tu historia no te condene en cierto punto creo que tiene que ver también. Sí. Tal cual. Reescribirla. Por eso, reescribir la propia historia siempre hay una interpretación más funcional que la anterior a medida que pasa el tiempo. Me encanta. ¿La terminamos? Sí, sí. Queda un poquito. Un poco empieza a repetir, pero sí junta las dos cosas de... Junta lo más importante o por ahí el camino más importante, que es atravesarlo desde las emociones. Perfecto. A ver. Qué falsete tenía, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando grabaste esta? Veintitantos. 2011. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Ahí me apretaron los huevos y llegué como... ¡Bravo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Sí. Por supuesto va a estar el 20 de abril en... Enferro. Enferro porque, bueno, es una situación, un momento que la gente necesita para conectar con la sanación. Es que se vive medio misa en ese momento. Me parece bárbara la frase porque cuando lo leo lo siento muy propio, pero nunca lo... No hay nada que sienta más plenitud que la risa encarcajada. O sea, no puedo ligar algo más a sentirme... No, no, total. Viste cuando estás con tus amigos y te alejás un segundo de la escena y decís la puta... Es el momento de que está la risa tipo... Sí, sí. Cuando te alejaste ya perdiste. Bueno, pero viste cuando lo ves un segundo y decís tipo... Ah, este es el momento, viste como... Total, pues es verdad. Cuando sos consciente decís... Che, me acabo de tentar de risa y de llorar... Eh... Ya está. Ya me fue. Ya no la viste. Hay un ejercicio muy loco que sucede porque también lo más difícil de entender es que más allá de que la carcajada viene tal vez por algún pensamiento elocuente, uno puede atraer el pensamiento elocuente por la carcajada. Mi viejo hacía el ejercicio de que cuando no sabía de qué reír, solo se miraba al espejo, empezaba a sonreír, a reír, a reír, hasta que de repente sentía verdadera esa risa que había salido de un momento... Forzada. Forzada. Eso es lo más loco. Yo no llegué a hacer el ejercicio nunca. Lo veo aún hoy difícil, pero entiendo que sí, que se puede. Se puede desde el cuerpo evocar emociones y pensares. ¿Te emocionás vos cantándola este tema cuando lo haces? Sí. Aparte tiene mucho que ver el día, viste. Por ahí en el día, por algo, reté a mi hija y... Sí. Empiezo a... O canto permiso y prometo y me vuelvo, me muero. Dije, la quiero llamar ya. Claro. Que la termine todo el show para llamar y decir disculpáme. No sé. O me peleé con un amigo y no pude manejar bien mis palabras. O estuve incongruente con la charla con mi mamá, con mi vieja, por ejemplo. Te amo. Yo también. Viste. Y la letra evoca las situaciones del día cercanas y... Perfecto. Y a veces que... A la gente así. Che, qué lindo. Digas 15 segundos a la gente. No solemos tener estos momentos así bajos. No, y menos después de hacer un huevo de pascua. No, no, no. Esto es así, papi. Y ahora viene el pase con Guido Zuller. O sea, esto es una locura. Qué bien. Pero me encanta. Aparte más un día feriado, así tranquilo, entrar en un tema... Aparte tocamos todo. Coaching, filosofía... Programación neurolingüística, física cuántica. No, no, no. Pasamos por todo. Y talleres vivenciales. Mucha información. Está muy sabio, Piti. O sea, es una locura, la verdad. Yo te agradezco tanto el término. Supongo que no lo merezco tanto. No, sí. Pero ayer sabés que mucha gente... De eso trata el tema. Esto a vos no te va a gustar, pero mucha gente... Ayer veía que en mensajes, cuando dije que venías a contarle la historia de esta canción, decía, el profeta, el profeta. Es fuerte, pero te lo dice mucho también por este tipo de canciones. Es increíble. A veces también yo me río pensando, y lo comparto, ¿no? Cómo hay canciones que son tan sanadoras para otros y que a mí no me han hecho resultado tampoco. Yo a veces siento como un canal también. Me siento más un canal que comparte alguna información que un practicante del asunto. Hay veces que, bueno, por más que haya escrito esta hermosa letra que a muchos le ayuda a sanar, tal vez hay veces que estoy no tan vulnerable y que no río tanto y que las palabras me juegan una mala pasada y el cuerpo lo tengo incongruente. Bueno, es loco. Es loco porque ahí se dice, wow, esta canción ayuda a tanta gente y tendría que hacer yo un poquito de esto. Hay una frase que dice que uno a veces da aquello que necesita. Ahí se me va lo sabio. Perdón, perdón. Uno a veces da aquello que necesita. Digo, no sé, tal vez a través de lo que hacés sanás a otras personas y esa sanación de alguna manera te retribuye en algún momento. Llega después en forma de cariño también, sí. O bueno, las pasás y a través de pasarlas escribís esas letras y otros también sanan con eso. Ni hablar, sí. Y aparte hay algo que está bueno también que es pensar una vez en estos cursos, talleres vivenciales, que le llaman chancho o nabo a tu peor versión. ¿Los hiciste? ¿Has hecho alguna? Mira, de coaching sí, pero chancho o nabo no la hice. No, no. Entonces... ¿Hiciste la del barco, Piti? Claro. El ejercicio del barco es terrible. Es el barco. Si te digo cuatro también sabrías qué hacer. Sí. Por ejemplo. Me acuerdo, pero me lo olvidé. Vagamente. Bueno, bien. Son talleres alucinantes. Los recomiendo. Son fuertes. Ahora no sé ni qué carajo iba a decir. No, pero le llaman chancho o nabo a tu peor versión. Y claro, un día termino todo el curso con un montón de bagaje, un montón de conceptos para ser feliz, digamos. Y a los tres, cuatro meses que me voy, que por suerte no tengan miedo, no es una secta, la gente se puede ir cuando quiere. Solo que claro, es un ambiente tan increíble de transformación y ves personas que se transforman tan fuertemente que te dan ganas de volver y de no irte porque realmente ves la transformación. Pero bueno, finalmente uno se puede ir cuando quiere. Entonces, bueno. Y a los meses me empiezo a mandar, a los meses, seis, siete, ocho meses me empiezo a mandar, viste, las mismas cagadas. Digo, che, otra vez mandé esta cagada. Si lo había visto en el curso. Esta cagada que me mandé, si esto lo vi en el curso. Entonces vuelvo un día a Carlito Simonelli, allá en lo que era Poder Vital, otra rama de estos cursos. Y le digo, che, Carlito, bro, cinco meses que salgo de acá, tenía todo re claro, todo y me iba a mandar la misma cagada. Y hay otro concepto, perdón, me voy a contar, que es que cuando uno se va superando y va de repente evolucionando en algunos aspectos que se sentía medio cachuso, se llama que uno estira, porque vas hacia la incomodidad, entonces te estiras, estiras tu zona de confort, estiras tu forma de ser, tu ser. Y entonces me miró y yo digo, ahora me vengo a mandar las mismas cagadas. Yo pensé que ya había estirado y me vengo a mandar algunas de las mismas cagadas que antes. Y me dice, ¿sabes qué pasa Pity? Me dice, el nabo también estira. Claro. El nabo sos vos, digamos. Solo está esperando que vos te descuides un poquito para todo aquello que aprendiste. Bueno, te dormiste, entonces yo lo aprendo con vos, el nabo aprende con vos, vos y el nabo sos el mismo. Claro. Solo cuando te sentís confiado y estás alerta y estás despierto y estás lúcido viniendo al tema pasado. El nabo duerme. El nabo descansa. Y cuando tu lucidez y tu preparación y tu información y todo duerme, el nabo... Es el diablito acá. Ya escuchó todo lo que aprendiste. Así que bueno, también pasa eso, que nada es infalible. Qué lindo, qué lindo. Che, hermoso momento. Hermoso momento. Gracias, che. A ustedes por el espacio. Me siento muy bien cada vez que vemos acá. Es una belleza, eh. Ahora desaparezco unos hermosos días. ¿Cuándo te vas? Me voy a España, a San Luis a grabar. Va a estar jodido. ¿En España dónde tocan? Por eso vine tan seguidito. ¿En qué lugares tocan? Barcelona estamos tres días. ¿Va a haber Málaga? ¿Va a haber Valencia? ¿Va a haber Madrid, por supuesto? ¿Van a ir a esos lugares? Y Mallorca, seguro también. ¡Uh! ¡Epectacular! ¡Epectacular! Hay mucha gente que nos escucha allá, eh. Gracias por el lugar que me dan, eh. De verdad. Y la pasan muy lindo porque ya hemos escuchado muchas historias de... ¡Epectacular! 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 Para nosotros es muy lindo tenerte, de verdad, eh. Y poder tener estos espacios de charlar, no sé, nos pusimos a hablar... Chicos, bajó alta data. Y en ningún lugar creo que se... Me la van a llorar yo. No, me la estoy aguantando porque estoy acá. Yo te vi llorando. Pero... Sí, sí, pero estaba tipo así, tipo que el buco no me ponche. Eh... No, pero... Pero de verdad, también es lindo poder tener... Dedicarle 45 minutos a hablar de algo así que no es habitual, viste. Uno en los programas también diario va en la vorágine del quilombo. Pero me parece que está lindo porque al que le llega le cambia algo que le hace bien y eso es imborrable. Así que, gracias. Gracias a vos por este tiempo. Divino, divino, divino. Me divierto. Me expreso. Mano, se pueden pedir. Hermoso, hermoso. Eh... Bueno, cuando vuelva de viaje volvemos con otra canción y otras historias. Claramente, claramente. Y si te quedate igual, Piti. No, 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 no. Le voy a dar lugar a Guido Sule. No, no. Le voy a asayunar. Andá, andá tranquilo, andá tranquilo. Le voy a dar la mano. Bien. Gracias, Piti, querido. De verdad. Muchas gracias por venir. Un genio. Esto se ve grabado. Esto queda grabado y se puede ver. Sí, sí, sí. La gente lo va a seguir mirando. No, no, está bien. Me va a agarrar entonces. Lo pasan por volver recién en 10, 15 años. Porque quiero ver también el tema de los huevos. Tengo que ver una repasada. No sé si me va a salir. Seguramente lo vas a ver en Instagram eso. Después te mando uno casero a tu casa, Piti. Qué belleza. Gracias, Piti. Buen viaje en España. Rompela toda. Bien. Guido Sule va a estar de este lado o de aquel? Y Guido va a llegar. Le dejo caliente. Le dejo caliente la boca. Le va a gustar. Le va a gustar. Bien. Amigos, 12.44 en este momento. Y tenemos un juego con oyentes, ¿verdad? A ver. A ver. ¿Ya están conectados? A ver. Ah, espectacular. ¿Para qué lo voy a explicar entonces? ¿Está Marcela? Eh, hoy la gente de Fravega nos propone un juego en donde queremos que participen dos oyentes. ¿Qué me miran con esa cara, Flor? No, la estaba mirando Mami. Ah. El juego es así. Los oyentes participan de a uno. Le vamos a ir mostrando productos blureados que pueden encontrar en la página de Fravega y tienen que adivinar qué producto está en la imagen. El oyente que logra adivinar la mayor cantidad de productos en un minuto es el ganador. Es así. ¿Ya está Belén conectada? Sí, Belén. A ver. Hola, Belén. No se la escucha, pero ya se la va a escuchar. Hola, Belén. Ay, me encantan los cuadros, ella, todo. Eh... No sé cómo es el juego, pero quiero que gane. No, pero ahora no vimos a la contrincante todavía. Sí, Belén. Hola, Belén. Están peleándose, Gaspi y el Pulpo se están cagando a puteadas. Me intriga la frase de los cuadros. Sí, decía, amor el que hace la revolución. Uh. A ver, andá señalando. Andá señalando. Ah, positive vibes. Ahí está. Amor, a ver... Esto es de cornuda. Ustedes dijeron que esto era de cornuda el otro día. Sí, es de cornuda. Ya no me voy a callar la boca acá. A mí me encantan las cornudas. Es de cornudas. Hace mierda. Es de las pastillas. ¡Mirá! Es de las pastillas. Mirá vos. ¿De dónde sos, Belén? De Sarandí, de la llamada. Sarandí, zona sur. Esto es así. Pará que el Pity la salude, creo que es re fanática. Tiene que ganar. Pity es fanática de las pastillas. Ahí está. Mirá. Qué herida. Hola, Pity. Te amo. Bien, gracias. Mostrá el cuadro. Mostrá el cuadro. Mostrá el cuadro. Mostrá el cuadro. Mirá. Sí, señor. Tengo un tatuaje también. Ah, fanática. Mal. A ver, Pulpito. Serás aquello en lo que enfoques. Serás aquello en lo que enfoques. Esa frase, Dios mío. Sí. Profunda también. Me marcaron bastante. ¿Vas a Ferro, Belén? ¿Vas a Ferro? Eh, siento las entradas, pero tengo un casamiento ese día, así que bueno. Lindo igual, lindo. ¿Quién es la hija de puta que se casa? ¿Quién es la hija de puta? Un cuadrino. Me quiero morir. Ah, se va a separar igual, boludo, ella, así que... Ahí va. Bueno, gracias, Pity. Tranquila. Salud, salud. Ronda de preguntas sin sentido a Belén. Ronda de preguntas sin sentido a Belén. Arranca, Nacho. ¿Sentís que tener tantos colores en el cuarto te hace estar rota por dentro? Creo que no. Bien. Bien. ¿De qué signo sos? De Capricornio. Bien. Eh, lo que tenés colgado el corazoncito, ¿te lo regalaron o te lo compraste? Déjala a Belén. Me lo regalaron y mejor a mí era un cuarzo rosa. Bien. Ay, Belú, ¿cuándo cumplís años? Qué pregunta de mía. El 25 de diciembre. ¡Ay, Belén, mami, que yo! Que no era una pregunta de mierda. Bien, mami, bien. Sí, Belú. ¿Cuál es la forma que más te gusta comer los huevos? Fritos. Carta. Bien, muy bien. No me las pelaba, eh. Otra ronda, otra ronda. Eh... Uy, qué difícil. ¿Cuándo te cortaste el pelo? Ayer. Ah. Belú, ¿cuál es tu ascendente? Pisces. Ok. ¿Última vez que tuviste sexo? Sí. Están viendo mis papás y se quedó mandando un beso. Pisces. Hace un mes. Un mes. Bien. ¿Tenés atismatismo o cuánto tenés de graduación en los leyes? Bien, bien, bien. Está bien. No, son de descanso, pero solo con poco que estoy trabajando. Perfecto. Belú, si te podés quedar en la vida con una sola golosina, ¿cuál te quedás? Está bien. Con las gomitas ácidas. Perfecto, bien. Bien, Belú, vamos a jugar. ¿Entendiste cómo es el juego? Eh... Sí. Te vamos a mostrar una imagen blurriada y vos tenés que decir qué es. ¿Cuánto tiempo le damos por cada imagen? Un minuto. Ah, un minuto en total. Un minuto en total. Tiene que ir metiendo. Hasta que no la saca, queda ahí. ¿Vale decir paso? No, 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 no. Como quieran. No, no, no vale porque si no va pasando. Y perdón, Pulpy, cuando ella adivine, pasamos a la siguiente. Y yo voy contando y en un minuto vamos diciendo cuántas metió. Perfecto. Ella tiene que mirar qué electrodoméstico hay detrás de esa imagen blurriada. Claro, electrodomésticos y otras cosas, porque en Fravega podés encontrar muchísimas cosas. No son solo electrodomésticos, eh, porque en Fravega hay... De todo. Ahora vamos a ir viendo lo que vas a ir revelando, ¿no? Casi digo y eran las imágenes que están. Claro, pero está bueno que sepas que no es que vas a encontrar solo electrodomésticos. Claro. Perfecto, perfecto. Y la gente va a poder conocer todo lo que encontrás en Fravega jugando a este juego. Hermoso. Tres. Dos. Uno. Shavelin. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Una batidora? ¿Cómo? No, no. No. ¿Unos auriculares? No. No. Ay, no sé. Ay, pero fíjate. Marcela, no dice nada. Marcela, mirá lo que le dice a la forma. Es uno muy guido eso. Ay, pero fíjate. Mirá que hay dos cosas. Tirá, tirá, nena. Hay dos cosas. Ay, no sé. No se me ocurre nada. Pero fíjate que hay... Hay como dos cosas. Fíjate la forma, Belén. Fíjate la forma. La gente en el chat se lo sacó todo. O sea, se saca. Estás en la cosa. Belén. Y vas recociando para llegar a uno. Ay, pero Belén. Por favor. Belén. Ay, no sé qué es. Apoyás el culo y te transporta, Belén. Bueno. Una bicicleta. Sí, correcto. A ver, próxima. No ayudamos más. ¿Qué hay? Le sirve mirar el gran de abajo, tal vez. Una reposera. ¿Qué hay, Belén? ¿Qué? Correcto. Bien. ¿Qué hay ahí, Belén? A ver. Sí, sí. Son seis. ¿Eh? Ah, ya sé. ¿Qué hay? Muela de hueso. ¿Eh? ¿Tiempo? Uy, sacó dos, nada más. Le fue como el orto. Eran copas. Ah. Ah, y después venían... Le fue como el orto, dice. ¿A quién? Boles. Y sí, boludo, le fue como el orto. Boludo, metió dos. El conductor le fue como el orto. Es difícil. Pero es verdad, es verdad. Era difícil. La menos difícil era la bicicleta. No es fácil el juego. Mirá, de hecho, todo lo que venía después lo voy a nombrar para que sepan lo que pueden encontrar en Fravega. Licuadora, impresora, lavarropa, heladera, taladro, percutor. Si sacaba esa, me iba, me iba. Sí, nada, nada. Cochecito, parlante, tostadora, plancha, auriculares, televisor, ventilador de pie, sillón, pava eléctrica, cafetera, somier, computadora o laptop. Todo eso lo tenés en Fravega. Increíble. Gracias, Belén. Seguramente pierdas, pero bueno, quedate atenta. Un beso. Chao, Belén. Pero me parece que... A ver. Lola, querida. ¿Cómo andás, Lola? Lola, vas a abordar el tema de Duki. Lola, Lola, Lola. Buenas. Hola, Lola. ¿De dónde sos? ¿Cómo vas? Soy de La Pampa. De La Pampa, Lola. Sí, Lola también me cae bien. Actualmente viviendo en San Rafael. En Mendoza. ¿Y qué haces en Mendoza? Ya no, entonces. ¿Qué haces en Mendoza? Eh... Nos vinimos con mi novio a vivir acá a probar qué onda. Ah, mira. O sea, es raro, ¿no? De La Pampa a probar su alta Mendoza. Y para ganar en otra moneda, a ver cómo se vive. La seguridad se siente distinto. Es la misma. Pero, ¿qué onda con el idioma ahí? ¿Se manejan bien? Sí, sí. ¿De qué trabajás vos y tu novio? De mi horario. Eh... Yo soy instrumentada de la quirúrgica. Uh... Sí. Y mi novio es traumatólogo. Perfecto. Y hay más esguince de tobillo. Ponéle en Mendoza que en La Pampa. Y en La Montaña. Sí, un poco más. Perfecto. Meo copeteado. En La Montaña te caes. Perfecto. Bien. Vamos a jugar, Lola. ¿Entendiste el juego? Sí, sí, sí. Tenés que meter tres, ¿no? Metió dos, Belén. Sí. Con meter tres ya está. Con meter tres ganás el juego de Fraga. ¿Qué se gana, Loki? Tenés el premio abajo, Nico. El premio... ¿Dónde lo tengo abajo? Ah, lo tengo abajo. A ver. Uy... Te ganás esto. Unos auriculares. Los auriculares son bluetooth, ¿no? Sí. Che, son hermosos estos. Son tremendos. Son dobles, ¿no? Che, eh... Tremendo, eh. Bien. Tenés que meter tres para llevarte estos auriculares. Buen regalo. Tres, dos, uno... Ya. ¿Qué es esto? Una freidora. Correcto. Bien. ¿Qué es esto? Aspiradora. Correcto. Bien. ¿Esto qué es? Este está difícil. No, es fácil. No, es fácil. Ya sé qué es. ¿Qué es? Yo lo adiviné. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dale, Lola. Lola. Dale, Lola. Lola. Es mommy. Una batidora. No. Cubierto. No. Un tele. No, no lo pasé a poco. No, no lo pasé a poco. Sí, sí, confundí con un drama. Es lo mismo. Acordá de la imagen. Dale. ¿Qué es? ¿Qué es? Un juego de cubiertos. Correcto. ¿En serio? A ver. Che. Ya está, tres, ¿no? Ya está, ya está, ya está. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? ¿Una tele? No. Está en modo chiquito la imagen, pero es algo grande. ¿Un monitor? No. Yo también pensé que era una tele. No. Es difícil esta, eh. Es algo muy grande, pero está en modo chiquito en la foto. ¿Es el estadio de River Plate? Sí. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Un horno. No me digas que empatan. La teta de momi. Tres. Dos. Uno. ¿Qué es? Una cocina. No. Una cama elástica era. Gaspar. Muy para Gaspar. Me encanta. ¿Cómo? Juego cubiertos no puede darse porque... No, se vio. Ah, ¿se vio? No, no se vio. Sí, yo lo vi. Bueno, que se lo pague el pulpo. Ah, yo no lo vi. Dale. Eh... Che, eh... Pará. Hay que desempatar. Lola. Mirá lo que... Lola. Zaf... Belén. Belén, zafaste. No puedo creerlo. Belén. Belén, atención. Pregunta por aproximación. Ah, me encanta. Pregunta por aproximación. Pará, si pueden escribirlo en el celu así lo muestran los dos al mismo tiempo. Bien. No sé si no están conectadas del celu. Lola, ¿vos estás conectada del celular o tenés un papel o algo por ahí? No, del celu. Ok, tenés un papel para anotar. O que se lo mande. Bueno. Sí, dame un segundo que ya busco. Bien, perfecto. Tengo, sí. Perfecto. Tienen que anotar. ¿Cuántos? Poneme la imagen de las dos, de ellas dos. Ahí está. ¿Cuántos? Porque no lo quiero decir porque tengo miedo que lo busquen, lo googleen. Ah, perfecto. Quiero verlas que anoten. Ah, estoy con las notas. Bueno, vale. Tranqui, tranqui. Para acá me quitarme un plan de dos. Tranquilo, tranquilo. Atención. Che, prepararon una cama para el pase. Miedo. No, yo me quiero ir. Hay una cama preparada para el pase allá. La última vez que vimos el pulpo se metió en una cama con Guido Suler. Con Guido Suler, sí. Y terminó chapando. Sí, que ya se vaya preparando el pase que lo metemos al toque de terminar. El pulpo es paquicurioso. Bien. Sí. En un segundo estoy bien. Señoras y señores, atención. ¿Qué van a hacer hoy, loquitos, después? Eh, nosotros con Flor nos vamos de viaje. Nos vamos a hacer una valija y nos vamos. ¿A dónde vamos? Ah, es mío. Ah, es mío. ¿Misterio? Misterio. Está bien. ¿Se devela como en las redes? Ah. Ah, ¿cómo están? ¿Tú, Pizarabi y Robiruano? ¿Cómo están, eh? No lo quiero decir. No lo quiero decir. Me gusta, me gusta. ¿Vos qué haces hoy? Yo me veo acá todo el fin de acá. Lindo. Igual sí, 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 sí. Necesario, necesario. ¿Santi? Muy bien. Yo me voy a quedar todo el fin de acá. Nos vamos a juntar con el Santu. Sí. Porque estamos preparando lo increíble y para nadie dice nada, eh. Real. Ah, es verdad, verdad, verdad. ¿Algo? Premium, eh. Increíble es increíble, eh. ¿Me llegó? Sí, sí, sí. ¿Estamos? Bueno, si no, no lo hacemos así, tranquilo. Vamos de una. Dale, dale. Ok. Tres. Eh... Ahí está. Ahora, tienen que anotar cuántos seguidores tiene la cuenta de Fravega Online. Ya, anoten rápido. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Para mí siete. Uno. Listo, listo, listo. Siete seguidores. Listo. A ver, muestra una y muestra la otra. A ver quién se ganan los auriculares. Pará, pará. Eso, a ver. ¿Qué dice? Pará, pará. Pulpo. Pará, 17k. Pará, pará, pará. Treinta y cinco, papuza. Bien. Pará. Diecisiete mil puso Lola. Sí. Y Belén. Treinta y cinco mil. Chicos, tiene ochocientos sesenta y nueve mil. ¡Oh! ¡Ganó Belén! ¡Ganó Belén! ¡Ganó Belén! ¡Ganó Belén! ¡Ganó Belén! ¡Ganó Belén! ¡Felicitaciones! Te llevás unos auriculares Noblex Bluetooth. Gracias. Y les recordamos que entrando a Fravega.com vas a encontrar todos los productos que adivinaron. En el juego y mucho más. En Fravega podés encontrar muebles, fitness, tecnología, herramientas, camping, electro, bazar y mucho más. Encima tenés envío en 24 horas o retiro inmediato en sucursales. Fijate en Fravega. Miles de cosas nuevas para tu casa. Gracias a la gente de Fravega, eh. Fravega. Espectacular. Che, ¿vamos a romper el huevo o no? No, no tío, ¿qué pasó acá? No, no, chicos. Uy, no, cambia. No, no, miedo. Miedo, pánico, muerte. Ay, no. Uy, 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 uy. No, no, qué serio está. Chicos, atención allá en el estudio 2. Soy un fan. Porque... No, mirá, 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 mirá. Está el doctor. Está el doc. Perdón. Está muy concentrado. Ayer se viralizó mucho el video de Incendio Luzu, Guido Zuller, dos puntos. Hola, Guido, bienvenido. ¿Qué? Hola, Guido, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Soy el doctor Guido y Guido Zuller es pariente mío. Perfecto, no sabía. Se llama igual. Se llama igual. No sabía. Soy un poquito más serio. Bien. Claro, claro. Perdón, Guido, doctor Guido. Sí. ¿Usted va a tener algún paciente? Sí, mi intención es analizar alguno de ustedes. No sé si alguien está dispuesto a ser analizado por mí. ¿A quién quiere analizar usted, doctor? Y siento que Santiago es como... A ver, Guido, ¿a quién quiere analizar? No sé a quién. A cualquiera menos a la señora esa de pelo largo, que no recuerdo el nombre. A ella no me interesa. No, a ella no. A cualquiera de ellos menos a ella. No, pero me gustaría ella. Me gustaría ella. Me gustaría ella. A mí no. A mí me gustaría que sea ella. No, a usted no porque es muy complicada. Entonces, necesitaríamos más de una sesión. ¿A Santiago? Siento que Santiago. Santiago es buena. Sí, sí, sí. A Santiago estaría buena. Vos me dijiste en privado que te gustaría que te atienda el doctor Guido. A ver. Entonces, me parece que es una buena. Yo necesitaba. A ver. Estoy viendo cosas atrás de cámara que no entiendo. Está todo muy raro, eh. A ver, Santiago, por favor. Pase con el doctor Guido. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, está bien. Está bien. A la señora. A mí. A la señora. Igual no me gusta, doctor. A la señora. Soy señorita, separada, divorciada. Tengo un montón de quilombos. A ver. No, para mí es señora. Está bien, a ver. Atención. No entra a la cámara señora. Ahí le van a dar un micrófono a la señora. En la plaza a la señora le quedó medio chica, ¿no? Ya nos quedó el huevo igual. Bueno, la señora. Nos quedó el huevo. Uy, mirá, mirá, mirá. Un acompañante, me encanta. Mirá cómo se se mete cuenta en la cámara. Ay, mirá. No, algo más bizarro no hay. Sí. Ya vas a ver. Estoy viendo fuera de campo. Hay cosas más bizarra. Hay cosas más bizarra. Hay cosas más bizarra. ¿Y querés no? Vamos a romper un huevo que hizo Flor recién. Te hice en vivo. Sí. Mirá, Guido. ¿No tiene pinta de delicioso? A ver. Me encanta. ¿Qué lo hizo? Flor. ¿En serio? En vivo. ¿En vivo ahora? Sí. Ay, ¿puedo comer? Se está yendo el personaje, doctor Guido. Me fui del personaje, perdón. Perdón, perdón, perdón. Por favor. Bueno, avísenme cuando empieza la sesión. No sé si acá o en el otro programa. Es más que con Quentin y Momi tapada ahí. No, lo que va a pasar ahora es que Momi se va a quedar a patria y familia. Sí. Y el huevo, y el huevo que se hizo. Me gusta. Ahí va. Doctor Guido ya puede arrancar con su sesión. Buen team. Bueno. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Doc. Bueno, ¿cómo es su nombre? Romina Ailén Yara Giardina. ¿Todo eso? Sí. Y yo acá tengo que le dicen Momi. Momi. Así es. Bueno. Escúcheme una cosa. Yo le voy a hacer preguntas, pero yo necesito que usted sea totalmente sincera. Sí, obvio. Porque a mí no me puede mentir porque yo voy a realizar un diagnóstico de su personalidad y de sus inclinaciones. Entonces, si usted está preparada a someterse a este cuestionario y a escuchar el resultado de este procedimiento sin asustarse. Que vos me analices y tener un resultado ya es peligroso. Ya es muchísimo. Sí. Así que, bueno. Sé cosas de su intimidad porque he estudiado a cada uno. Por eso yo no quería analizarla, pero la producción quiere que la analice. Así que, usted estuvo en pareja más de 15 años. Así es. Correcto, Doc. ¿Y se separó? Sí. Hace dos. Sí, correcto. ¿Por qué? Upa, la, la, la. Bueno, quizás... A veces no siempre... Ay, que me pone incómoda, de verdad. ¿Qué pasó? No, no se ponga nerviosa porque todos se ponen nerviosos, seguro. Bueno. Es Momi TV, sí. Hay veces como que no siempre se banca que a una persona le vaya bien. Y en este caso, quizás... ¿Ah, sí? ¿Pasó por ahí? Sí, o por ahí se terminó el amor. Sería más fácil contestar eso. ¿Sí? Sí. Pero escúcheme. ¿Hace dos años usted no estaba saliendo con...? ¿Con quién? ¿Con Tinelli? ¡Uh! No, vino oído mal. ¿Se me está...? No, vino oído mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón. O sea, no me estás contando la verdad. Me está faltando. No, no. Yo me separé de mi pareja de dos años y... ¿Por...? Porque, bueno, por... ¿Por ti? No, por Tinelli no. No. No, te juro que no. No, 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 no. Ahí no. Ahí... Ahí... Bueno, producción. Acá dice... No, no. No, chicos, la gente va a creer que me separé por Tinelli. Me dejaron. Yo quedé con el corazón roto y si después de ahí comí algún conductor, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí ya no te puedo ayudar. ¡Ja, ja, ja, ja! Igual se contradice porque acá dice que usted estuvo full triste. Es que es verdad porque a mí me dejaron. Yo de esa relación de 15 años me dejaron. Quedé con el corazón roto. Sí. Una vez que estás con el corazón roto y bueno... Pero igual comías. O sea, con el corazón roto comías... No, no, no. Una vez que me separé... Sí. Corazón roto y a los cuatro meses... Y a los cuatro meses... ¿Y una relación de 15 años la superó en cuatro meses? No, la superé. No, me costó hasta... Un año y medio. Dejame pensar. Hasta hace dos minutos... No, 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 no. Sí, pero me costó mucho. Un año y medio, eh. Ah, bueno. Porque ahora usted está en pareja. Sí, ahora volví a estar en pareja. ¿Y cómo está? Estoy muy bien. Contenta. ¿Y compara con el anterior? No. No, no, no. Tiempo pasado. Son completamente distintas. Sí. Escúcheme. ¿Estaban haciendo temporada en Pinamar? Claro. ¿Con nadie dice nada? Correcto. ¿Cómo se llama el señor? Sebastián. ¿Y qué? ¿Está por acá? No, no me diga que lo traje. ¡Que pase Sebastián! Escúcheme. Usted fue madre muy joven. Sí, así es. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía? 21 cuando la parí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? ¿La nena es influencer? No sabe nada, Guido. No sabe nada, Guido. Estuvo en el bailando la nena. Sí. Muy bien. Es muy simpática. Bueno, pero yo soy el doctor Guido, no soy Guido. Claro, claro. Es verdad, sí. Entonces, acá me dicen que usted se lleva muy bien con su ex marido. La castro, correcto. ¿La? La castro. ¿Quién es la castro? Mi ex marido. Yo pensé que le había castrado al marido. Bueno. Son mejores amigos ahora. Correcto. Sí. Ah, entonces, claro, estuvo casada. Sí. Bueno, lo del romance con Tinelli lo negamos, entonces, rotundamente. Tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Para qué te negaste? ¿Para qué vamos a negar? ¿Y se puede contar algo de eso? Bueno, ahora que ya pasó el tiempo, un poquito comí ahí. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está saliendo del placar de a poquito! Muy bien, muy bien. ¿Con Viagra o sin Viagra? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo pasamos de un tema? No, pero es verdad, lo conozco Yo laburé con él 15 años O sea, de verdad que es amigo Marcelo Bueno No te hagas No me mires desafiante Algo pasó ¿Y es apasionado, Marcelo? Yo no entiendo por todo este estadio Este River Play detrás del usu ¿Es romántico? Es romántico Sí, es romántico Apasionado es tranquilo, me parece, ¿no? No, no, está muy bien todo ¿Saben que a usted la tratan? Estamos en vivo No solo nosotros, sino que todos De MILF Usted es una Usted es la representación De la MILF argentina ¿Por qué? ¿Por qué todos la ven como una ¡Bravo! Una vieja bien petera, ¿no? Está loca Bien petera desde la cama Con el perro al lado ¿Le gusta que la traten de MILF? Sí, me encanta, obvio ¿Sí? ¿Qué significa MILF? ¿Alguien sabe? Mother Influencer Mother Mother, I love To fuck To fuck Es que no es inglés, doc Fuck es tricky tricky Mira qué bien Bueno, soy un poco Me hace acordar de Novalesio Escúcheme, usted es una señora muy sexual, entonces Sí ¿Sí? Sí ¿Cada cuánto, por ejemplo? Todos los días No Y su novio que tiene 20 años Ah, sí, estoy comiendo algo más joven Ah, está comiendo un colágeno ¿Sí? ¿Colágeno? Llena de colágeno estoy Casi como vos, amor Yo también como joven Sí Sí, siempre mayor de edad, por supuesto Obvio Su hija se va a mudar sola Y la tiene muy triste Es verdad Pero ahora estoy como drenando un poco Porque en realidad esto empezó desde el año pasado Y la semana que viene me va a tocar El día que ella empiece a despojar las cosas de casa Cuéntenme, ustedes vivían juntitas Las dos solas Sí Y son amigas y se quieren Además de madre e hija Así es, una relación hermosa ¿Y cómo va a ser ese momento en que ella agarre la valijita Abra la puerta Y diga Chao mamá Empiezo mi vida de mujer Por todos lados va la entrevista ¿Se llenan los ojos de lágrima un poquito? Sí ¿Se cierra una etapa? Tomás, ven Se cierra una etapa Y va a ser muy costosa Me va a costar Porque es la alegría de mi casa, mi hija Real La vas a extrañar un montón Sí, pero se va a cuatro cuadras la nena Tampoco es tan grave Bueno, bueno Era el momento emotivo Está bien, ya pasó Es la ley de la vida Sí Usted también se fue Seguro Todos nos vamos Nos fuimos Bueno ¿Usted se cree que es Yuli Pollo? ¿Qué pasó? Tiene el síndrome Juli Pollo Sí, tengo el síndrome Juli Pollo ¿Cómo es el síndrome Juli Pollo? Como que soy nenita Casi como vos Media juguetona Chiquita ¿Pero yo soy también Juli Pollo? Sí Bueno Juli Pollo ¿Dónde vive Guido? ¿Pollo? ¿No se dice? Yo no sé nada de la historia Juli Pollo ¿Guido? ¿Es la chica de Gran Hermano? Sí Muy bien No, pero Guido Lo que pasa es que vos sos más Nora Cárpena ¿No? Como que tenés más de todas esas datas Bueno, pero igual acá me dicen Que no es usted Juli Pollo Que se parece más a Mercedes Sosa No ¿Pero quién hizo eso? Qué duro todo Bueno, chicos Vamos un poco más fuerte Porque está muy naif ¿Está muy naif? Menos mal ¿Esto va a jugar fuerte? ¿Cómo será fuerte? Chicos Señora, escuche ¿Qué? Le gusta y dice Chupar muy bien la pizza No, no No, no 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 ¿Quieren que rompamos el huevito? Es que lo dice acá Sí, pero no hay que leer todo lo que me escribió Ah, pero acá dice No, no Es verdad No, igual yo me hago cargo de eso, ¿eh? Es buena Hay que hacerse cargo No hay que tener tabú frente a esas cosas Me considero, sí, una experta Que la paciente le pregunte al doc cómo lo hace Una experta, ¿sí? Casi como vos, ¿o no? Yo soy muy experto Usaré un poco Nadie lo duda Sí, muy experto Nadie lo duda Si no, tengo cara ¿Con final feliz o sin final feliz? Ay, Guido No, ahí ya no te Ahí ya no te puedo ayudar No me puede decir si Si traga No, no, no Sin final feliz Sin final feliz Sí, sí, te juro ¿Has quitó esa parte? Sí, sí Bueno ¿Y por qué es tan buena? ¿Por qué tiene una capacidad de profundo? Uy, la puta madre O sea, de profundidad Mamá ve mucho el programa La nena también Le mandamos un beso Pero a todos lo hemos hecho Sí ¿Por qué carajo dije que sí Cuando me dijeron la verdad De un video Cortame El próximo churrito Es de Guido Mommy Santi No, no, no Señora, escúcheme Escúcheme Porque usted es muy rara ¿Qué hace enamorada De su mejor amigo? Santi Taliedo Ah Me lo tatuó ¿Quién es? ¿Santi Foggio? ¿Quién está? Santi Taliedo El puto de la punta Ah, es re lindo Lo vi de jovencito Una pinta Uy, sí, sí Uy, uy ¿Al doctor Guido le gustó Santi Taliedo? Sí, le gustó No, vi un video de cuando trabajaba No sé, en una novela Algo así No, pero tenía En patito feo Tía 15 años Guido Era menor Guido No, no, eras menor Bailaba a las divinas No, era de cuando era mayor No, jovencita Ah, sí ¿Le gusta ver porno? Sí, me encanta Eh Saca titulares X-videos ¿Cómo estás? X-videos X-videos Sí, te veo todo Tengo babosas.com Perfecto Babosas.com Babosas.com Tengo el codificado Pago el codificado Es verdad Y ¿Qué tipo de porno? Multitudinaria Hombre con hombre Mujer con mujer Mezclado Es cierto que me abro Puedes decir que no Vos también Vos me respondes todo No, si dijo que tiene La babosa Claro Escucheme Vos decís que no A la pregunta Que tiene la babosa Claro No, bueno Me gusta Me gusta ver porno Un variadito Un salpicadito de todo Salpicadito Pero hay algo Que siempre va hacia ¿Hacia dónde se dirige? A los tríos ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Sí, a mí también me encanta Pero decía algo que no Pero el trío sería Dos mujeres y un hombre O dos hombres y una mujer Uff Es incisivo Sí, sí, sí Me quiero matar Porque estoy comiendo Mi propio venido Claro Sí, de Mommy TV Bueno, dos chicas Dos chicas Ah, ah Dos chicas Y un chico Dos chicas y un hombre Está bien Y se imagina usted Usted estar ahí En el trío Ser una de las chicas Mami, te amo Lugano presentes Lugano presentes Lugano presentes Escúcheme Preguntale si lo hizo alguna vez Guido Y yo creo que sí lo hizo ¿Me ves con cara de que lo hice? No Es la vida Es la vida que probá de todo No, ya sé Ya lo sé Usted utilizó todos los agujeros de su cuerpo Uy, Dios Plomero también ¿Sabe cuántos agujeros tenemos? No Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete No, no, todos no ¿Cuántos usó? De los siete, ¿cuántos? Dos Epa Se deja pasar una móvil Se está perdiendo el tercero Que es alucinante No Claro La parte de dos no usaste, amiga Tres Ah, tres, tres, tres El tercer, el tercer Mentirosa, culo roto Por si no había quedado claro Escúcheme Escúcheme Míreme a la cara, por favor Usted ¿Es disléxica? Sí ¿Y qué quieres seguir? Y que tengo Me cuesta la comprensión de texto Soy de texto Soy muy dispersa Me cuesta leer de corrido Me cuesta ¿Memorizar? No Para memorizar soy buena Tengo mucha dificultad en derecha e izquierda Lo tengo que pensar antes de Si me dicen dobla la derecha Pienso y ahí recién doblo Es una distracción Por lo general los disléxicos Tenemos una distracción Muy pero muy grande Ah, bueno Y me cuesta manejarla Bueno, pero reconoce las caras Sí, sí Ah, bueno, no es tan ¿Vivir siendo esto? ¿O era la cama del doctor Hugo? Reconocía la cara Escúcheme Bueno, la tuya No, la tuya la conozco hace 20 caras atrás Igual No Eras otra negra Era otra Caras más joven Claro Escúcheme Acá hay un conejo tomando mate Acá Es insolito Esto es cine Es raro Doctor Nelson Cosio, muchas gracias Escuchen ¿A quién le agradeció al cirujano cirujano? Mentira, mentira Doctor Nelson Cosio Un beso grande Me hizo el contorno mandibular Ah, perfecto Bárbaro Después de cierta edad esto cae tipo bulldog francés Bueno Escúcheme ¿Por qué se pasa todos los días con amigos? ¿Está todo el día con amigos? Me encanta, soy muy amiguera ¿Y el novio? También Ah, ¿los mezcla con los amigos? Sí, sí, sí Ahora se mezclan con los amigos Ah, bueno, está bien Escúcheme ¿Usted fue? ¿Usted estuvo años y años bailando ahí atrás Haciendo el mismo pasito O lo de Tinelli Sí ¿Eso así? Sí ¿Y qué hace siendo famosa? ¿Cuándo se volvió famosa? Esto lo estoy preguntando yo de verdad Esto salió de bien Porque de repente se volvió una chica famosa ¿En qué momento sucedió eso? ¿Qué pasó? Bueno, yo te voy a contar, Guido Porque yo estudié siempre teatro Y si bien bailaba con Marcelo Estudiaba teatro y hacía teatros con grandes O sea, hice con Gazaya, Franchella, Suar, de todo Y siempre fue mi actriz la fuerte Y la bailarina era una chorra Era la que me daba de morfar Y cuando me quedé sin laburo Que dejé de laburar con Marcelo Empecé a hacer videos de humor en Instagram Ahí me empezó a ir bien Hice mi obra de teatro La estoy rompiendo hace tres años ¿Cómo se llama la obra? Cualquier cosa te llamamos Bueno, voy a ir a verla Sí, obvio Vení Ah, bueno, ahí se empezó a hacer recontra conocido Sí, Guido, se viene el diagnóstico, ¿no? ¿Ya lo tiene? Sí, sí, ya está, ya está Toma una copa de vino y está en pedo Sí No sabe tomar decisiones sola Hace lo que hace el resto Sí, no tengo personalidad No puede ser No, te juro Te juro ¿Estás segura? Sí, sí, sí Ellos lo confirman Soy readaptable Lo que dicen la mayoría yo voy Y si es mala bailarina ¿Por qué estuvo 15 años bailando? Porque soy... Carismática Soy car... Sí, soy buena chorra No, y soy carismática Como que te sé vender desde la actriz Te vendía que era buena bailarina Yo era chiquito y la veía No No te hagas el pelo tú Qué raro Yo era chiquito y la veía No te hagas el pelo tú Sí, sí Hace muchos años No te hagas No somos de la misma edad, ¿nosotros? No 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 Vos tenés un nudo acá atrás que no sabés lo que es Bueno, le voy a hacer el diagnóstico A ver el diagnóstico del doctor El diagnóstico Volvimos a los 90 Escúcheme Mal Ya con la posición lo dice todo ¿Qué? Usted, señora Momi Mani Momi Es una lesbiana compulsiva ¡Uh! Es tortillera Por supuesto es una enfermedad incurable Que se cura con electroshocks Me copa Habría que hacerle tres electroshocks Y tenés que poner la babosa en remojo cada ocho horas ¡Perfecto! Con agua, con mucho hielo Me encanta ¿Está bien? Gracias, Guido ¡Está conformado! ¡Está conformado! ¡Está conformado! Amigos, se quedan con Patria y familia Que no sé qué va a pasar acá Nosotros tampoco ¿Por qué hay un conejo acá? Hay de todo Bien Está muy maquillada la Pocco, ¿eh? Sí, me maquilló anita antes de salir Y no llegamos a terminarlo Ah, mirá, bien Quedé medio dragueado Sí, sí, sí ¿Tú es lindo? Está lindo Facha, facha Sí, sí, sí ¿Por qué planchado de piel? Te cerramos en el pelo Uy Se quedan con Patria y familia, amigos Programa especial de feriado ¡Chau! ¿Qué pasará con el conejo este? Hoy nadie dice nada Y por mi insulto te dé No te lo pierdas Ya sabes qué hacer Me vies a una siempre Mañana otra vez ¡Chao!